¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, días con 29, nos adelantamos un minuto porque tenemos tantas ganas de dialogar, de conversar, de debatir, hay tantos temas que nos adelantamos incluso a nuestro propio horario. Estado Nacional, como cada domingo, en transmisión conjunta con Radio Duna 89.7 y todas las plataformas de TVN. Presentamos de inmediato nuestros, no, no son invitados, son dueños de casa también, nuestros panelistas de hoy, don Luis Mayor, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por el invitado. Mauricio Rojas también, muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Matías. Gracias por estar aquí. Laura, ¿conos? Hola, buenos días. Laura, buenos días. Muy bien, gracias. Y Clarissa Hardy, Clarissa, mucho gusto de estar aquí con ustedes esta mañana. Vamos de inmediato a los temas que la pauta nos convoca y partimos por derechos humanos y una reflexión mínima. En un país cuando se vieron los derechos humanos y hay dictadura, uno podría tocar puertas y te va mal. Esto pasó en Chile hace unos años, hace varios años por suerte. Tocabas una puerta y la justicia miraba para el lado. No había quien presentarle un recurso, no había una justicia independiente. Si se vieron los derechos humanos en democracia, pasa, por ejemplo, que el fiscal regional Oriente Manuel Guerra confirma que 14 carabineros fueron formalizados por delitos de tortura. Los derechos humanos son malos en todos los puntos cardinales, pero hay una diferencia, por lo menos, no sé si ustedes la valoran, es que haya un sistema de Estado de Derecho donde se investiga y eventualmente se condena o se declara inocente. Clarissa Hardy, ¿le asignas algún valor a esta diferencia que hago yo? Sin duda, sin duda. El punto es, más bien la pregunta es, ¿por qué en un régimen democrático en donde funcionan estos mecanismos, tienes de parte de la fuerza pública en este minuto un récord de violación de derechos humanos que no se condice para nada con las expectativas que tú tienes de este país? Y esa es la gran alarma que hay. No es que no funcionen afortunadamente, yo diría que no solo funciona el sistema judicial y hasta la fiscalía. Ojo, yo creo que hay que hacer un reconocimiento público. Desde la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha permitido tener la información día a día, porque la fiscalía ha concentrado la información, está dando estadísticas, pero quien está haciendo un reporte de visita en hospitales, en ocular, en las manifestaciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha sido muy descalificada, yo voy a hablar de eso más adelante, tenemos la Defensoría de la Niñez jugando un papel notable, otro gran instrumento que hoy día tenemos. Sin duda creo, y voy a mirar fijamente a Mauricio para decirlo, creo que haber tenido y seguir manteniendo el Museo de la Memoria es algo que también contribuye mucho a tener presente y vigente sobre el valor de los derechos humanos. Acaba de aprobarse un nuevo servicio que va a permitir cautelar previamente, que es un servicio que va a quedar incorporado en el Instituto de Derechos Humanos, que permite hacer visitas preventivas, aleatorias, no solo a cárceles o a lugares de reclusión, como está ocurriendo ahora con misaría. Puede entrar a hospitales, puede entrar a donde están las instituciones de donde están los adultos mayores, es decir, tenemos una cantidad de institucionalidad de promoción de los derechos humanos y entonces la pregunta que hay que hacerse es por qué diablos y cómo es posible que la propia fuerza pública que tenemos precisamente para resguardar que eso no ocurra terminan siendo los que la producen. No quisiera interrumpirte, pero recuerdo que hace unos 10 años, a mí me llamó mucho la atención un titular de un diario de Mónica Maldonado, entonces fiscal de la Corte Suprema, que hizo el primer llamado de atención en democracia que decía que en Chile se están violando los derechos humanos, se refería a las cárceles ella. Hace 10 años, y eso aparentemente no ha cambiado, es decir, nosotros suponíamos que la violación de los derechos humanos eran en dictadura, pero hace rato, y fuimos bastante indolentes, los derechos humanos se están violando en Chile en la democracia desde que volvió, no en el ámbito de la seguridad pública, pero en las cárceles, por ejemplo, y en los niños. Bueno, Lorena Fríes hizo la primera, acuérdense que a Lorena Fríes se le pidió, se la descalificó y se le hizo una petición en el Congreso de Destitución porque ella estaba fiscalizando carabineros y denunciando esto el año 2000... No, 2014. 2011. Ah, cuando estuvo en el Instituto. 2011 o 2012, en el Instituto. Ya entonces se le descalificó y ellas estaban fiscalizando el Instituto, el procedimiento de policías. Mauricio Rojas. Bueno, lo que tú dices, Matías, es fundamental, evidentemente. Ayer estuvimos celebrando uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, la caída del muro de Berlín, de la dictadura comunista de la República Democrática Alemana, la disolución del bloque comunista, y ahí se violaban los derechos humanos en forma total, impune, no había ningún derecho a la protesta, ni nadie podía venir a controlarlo. O sea, es una situación radicalmente entre una dictadura como aquellas dictaduras comunistas totalitarias y lo que tenemos hoy día. Y justamente porque tenemos lo que tenemos hoy día... En realidad, cualquier dictadura, son comunistas... Sí, se fue un poquito lejos, porque podría haberte... No, lejos, porque podrías haber fijado lo que pasó en Chile. El hecho de tener hoy día los mecanismos democráticos, la legalidad democrática y la voluntad, además, de llamar organismos internacionales, es lo que hace toda la diferencia. También que el uso de la fuerza está regulado legalmente, cosa que podemos discutir, está bien regulado, son buenos los protocolos, pero tenemos una institucionalidad que está efectivamente funcionando. Por eso mismo que nos damos cuenta de cada hecho que pueda ser una violación de los derechos humanos. Cosa que hay que verlo con un debido proceso, no podemos adelantar resultados, pero eso es lo que nos permite ver y escandalizarnos lo que está absolutamente bien. En dictaduras como las dictaduras comunistas, no había ni siquiera la posibilidad. Ahora, el museo, para que me mires de una vez muy fijamente, mi crítica al museo es que no explica por qué llegamos a odiarnos para después tratarnos como enemigos y destruirnos. Y esa es una crítica fundamental, porque si algo tenemos que aprender de la mayor tragedia de la historia de Chile es por qué llegamos a odiarnos de esa manera. Y eso el museo no hace ningún intento de explicarlo, al contrario. No es su tarea. No es su tarea. Yo quiero preguntar a Laura luego, Luis, Luis, lo de carabineros, ¿es carabineros el responsable cuando aparentemente está en uso del marco de las facultades que le dan o los protocolos policiales? Es decir, no es la autoridad democrática, la autoridad civil, el país en general, el que debe hacerse cargo de darle la posibilidad a carabineros del uso de los protocolos que ha llegado, ya ha llevado, por ejemplo, al uso de balines, a que sea hoy día el foco de la crítica. ¿No es un poco injusto con carabineros que los dejamos usar? ¿Les damos los instrumentos materiales para que se produzcan los desaguisados y los dramas que hemos visto, gente que pierde los ojos y culpar después a carabineros? ¿No estamos siendo un poquito cobardes como sociedad? Sí. Yo quisiera, en primer lugar, enviar un afectuoso saludo a Gustavo Gatica, psicólogo que ayer perdió la vista de ambos ojos por balines, justamente, en una situación extremadamente dolorosa. Él es un psicólogo joven en que, en una manifestación pacífica, sufrió lo que tú llamas, o lo que algunos llaman, esta situación mal controlada dentro de un sistema democrático. La verdad es que este tema está absolutamente desatado en Chile. Yo quiero ser bien clara en decirlo. O sea, acá no hay puntos de comparación respecto a otras situaciones. Yo creo que sí se han violado desde, sistemáticamente, siendo ministra de Estado, tuve la visita de la Comisión Interamericana de Derecho Humano respecto a la situación de las mujeres en las cárceles. Yo creo que, efectivamente, hay situaciones infrahumanas en muchos recintos penitenciarios, que hay situaciones infrahumanas cuando alguien no puede acceder a la educación, cuando no puede endeudarse por un tema de salud, cuando no es valerado en su empleo recibe un salario absolutamente injusto. ¿Eso ya pasaba? La violación... ¿Ministra? Lo de las cárceles, que la situación de las cárceles en las mujeres... Sí, por supuesto que sí. O sea, se vienen violando el derecho humano en Chile desde... Sí, pero hay que... Pero sí yo quiero establecer un distinto frente a la situación particular El informe actual del día viernes a las cuatro de la tarde del Instituto de Derecho Humano son de cifras alarmantes. Particularmente lo que dice en relación con la afectación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 622, dice la cifra, en el Instituto de Derecho Humano y además de remarcar la labor impecable que ha tenido la defensora de la infancia, que ha tenido la capacidad y la rigurosidad de hacer el trabajo para el cual fue mandatada y para el cual se le paga el salario y tiene el mandato de los chilenos, digamos. Pero esto ha sido vergonzoso junto con lo que viene a ser un abuso porque es importante entender además que la violencia y la violación de los derechos humanos tiene un matiz diferenciado en el caso de las mujeres, de las niñas y de las personas de la comunidad LGBT y que sufren agresiones de otro tipo y hablo particularmente de agresiones sexuales, manoseos, exigencias de ennudamiento en los recintos incluso policiales, incluso violaciones. Entonces, cuando alguien intenta en esta situación, le digo muy respetuosamente, tratando de mantener la calma que se requiere y la prudencia que se requiere en este momento, tratar de volver a retomar el discurso del Muro Berlín o tratar de retomar o compararlo con cualquier otra situación, recuerden ustedes que además el ministro Chadwick y otros ministros también del Interior han sido juzgados por otras cosas, hasta el caso de Atriyanca también, que todavía no tenemos ahí presente y otros tantos, seguramente Matías Catrileo en el pasado, para no sacarme responsabilidades de gobiernos que también fueron de nuestro sector, yo considero que es vergonzosa la situación de lo que está pasando, el Estado chileno tiene la obligación de respetar los derechos humanos, de proteger los derechos humanos, de garantizar los derechos humanos y eso se hace a través de mecanismos en los cuales me parece a mí que no ha habido la condena explícita y clara de todos los sectores y de toda la comunidad, esto es independiente del tema de los saqueos porque tiende a mezclarse burdamente la violencia, la delincuencia con este asunto, yo lo separo, estoy totalmente contraria a la saqueos, eso lo vamos a conversar, me imagino más adelante, quiero conversarlo, pero particularmente respecto de la violación de derechos humanos, esto está desatado, los protocolos no se están cumpliendo e insisto, lo más grave de ayer además de las violaciones y las agresiones sexuales es la situación particular de Gustavo, lo quiero identificar en él, de Gustavo Gatica, de lo que pasó el día de ayer, pero además perdió la vista de ambos ojos. No es el único que tampoco perdió ambos ojos. Mira, yo creo que en vez de hacer un análisis demasiado ideológico, muy cargado, digamos, y con mucho adjetivo, yo creo que hay que analizarlo dentro de un contexto general, hay que dejar primero bien en claro que el tema de los derechos humanos es un tema que no se puede soslayar en ninguna especie, hay normas internacionales, normas nacionales que se deben respetar y si hay normas en nuestro sistema democrático que hoy día tienen vacío, no están suficientemente cubiertas, obviamente hay que mejorarlas y para eso hay institucionalidad que es lo que tiene que hacer. Ahora, hay que ponerse en el contexto de lo que sucedió, lo que sucedió acá fue realmente un hecho que a todos nos sorprendió, nos pilló que no estábamos preparados porque yo creo que los derechos humanos uno no los puede seleccionar, la gama de derechos humanos es muy grande, está el cuidado digamos a la gente obviamente que participa en una manifestación, acuérdense que las manifestaciones como decía Laura recién tienen un componente pacífico que todos los respetamos y un componente violento y que se mezclan, nosotros estamos hablando de carabineros que fueron sobrepasados, cuando te queman 78 estaciones del metro al mismo tiempo y 143 supermercados no hay fuerza policial capaz porque son seres humanos de muchas veces tener un comportamiento 100% ideal como nosotros quisiéramos porque yo también dentro de esta gama por eso digo el contexto de derechos humanos no solamente tiendo a señalar los derechos humanos no es cierto de quienes se están manifestando también los derechos humanos de quienes están sufriendo las consecuencias porque para mí también es derecho humano una persona que le quema en su local comercial después de no sé cuántos años de esfuerzo y le dejan a 10 personas cesantes también es derecho humano una persona que no puede ir a trabajar o para llegar a su trabajo tiene que estar 5 horas trasladándose ese es un derecho humano que también tenemos que reconocer pero no lo va a comparar con la pérdida de la vista de un estudiante de 21 años pero es que yo quiero hacerlo esto una conversación que no sea tan con adjetivo para mí también tú le mandaste un saludo a este señor que perdió no este señor es un joven de 21 años estudiante de psicología de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad yo quería mandarle un saludo también a él y también quería mandarle un saludo a las dos carabineras que siendo madres con hijos las quemaron con bolas molotov y que ustedes ni las han mencionado entonces yo quiero vamos de a poco pero Laura pero no puede tener una respuesta para eso ya vino su tiempo para que no termina Luis yo no te interrumpo no 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 es que una aclaración porque tú calificaste que no lo hemos pronunciado hay una declaración aquí perdón que firmamos todas las mujeres que fue entregado deja que hagan el paréntesis que fue entregado en donde le fue entregada a la ministra Plan una carta suscrita por cientos de mujeres de todo el arco polito deja terminar no solo denunciando la violación de derechos humanos a las mujeres sino también condenando el atentado contra las mujeres carabineras porque tú acabas de ser paréntesis gracias Clarisa la declaración lo digo hay que analizarlo todo siempre de un contexto el gobierno incluso tomó las precauciones del caso actúa de acuerdo a la constitución cuando declaró el estado de emergencia dentro de las pautas constitucionales después lo levantó a la semana cuando consideró que no era necesario el gobierno inmediatamente cuando tomó esta medida se contactó no es cierto con el derecho humano en las naciones unidas y pidió a la presidenta Bachelet que mandara una comisión precisamente porque quería respaldar que estaba haciéndolo como correspondía llamó también al señor Vivanco para que también mandara gente al Instituto de Derechos Humanos de Chile también se le contactó y se le dieron todas las facilidades ¿por qué? porque la idea del gobierno era actuar dentro de la ley porque tiene una obligación ¿no es cierto? de velar por el orden público un orden público que no es fácil de ordenar de controlar cuando existe ese grado que había de vandalismo y todo pero además quiso tomar los resguardos para que no fuera acusado entonces aquí si hay fallas de la policía de quien sea de la fiscalía bueno tenemos que corregirla pero eso está funcionando Clarisa te quiero preguntar primero si tú crees que está funcionando si te da garantías o si las da garantías y segundo si es que corremos el riesgo de ideologizar los derechos humanos que sería un autogol eso se lo digo en general a todos me incluyo me incluyo como agente de comunicación porque si vamos a caer en que los derechos humanos son A o son B disculpando estamos en la B a ver yo he sido explícita en los años que estoy ya en este programa de señalar que verdaderamente los respetos humanos se respetan y se garantizan cuando no son de unos sino que son apropiados por toda la sociedad y por eso señalé los instrumentos que tenemos porque eso institucionaliza para toda la sociedad chilena o para todos los que residen en Chile una garantía de que tienes instituciones que lo garantizan más allá de cualquier color político es decir yo parto de esa base por cierto no es lo mismo por condenable que sea el saqueo y la violencia que cuando los agentes del Estado que tienen el monopolio de la fuerza lo usan lesionando gravemente los derechos de las personas eso es lo que está en discusión lo otro tiene mucho más que ver con si hay o no capacidad de manejo de orden público para evitar saqueos vandalismo violencia desatada acá estamos hablando de otra cosa de cuando tú tienes el monopolio de la fuerza y la usas de esa manera lesionando gravemente los derechos de vida de salud de integridad sexual pero están viendo manipulación de nuestros agentes políticos me refiero izquierda derecha en que los derechos humanos están empezando a ser funcionales a un discurso u otro yo creo que una cosa es esto no explico en que de derecha o de izquierda o de arriba o de abajo empiecen a utilizar los derechos humanos conveniencia para su discurso político obvio pero esa es la pregunta yo quisiera destacar lo siguiente nosotros hemos tenido mucha manifestación pacífica la gente ha salido a las calles a protestar legítimamente contra todo el sistema político todos nosotros los que gobernamos antes contra la injusticia contra el abuso contra la corrupción y ha salido pacíficamente entonces yo también quiero remarcar aquello porque parece que hay dos polos aquí el abuso y el saqueo versus la violación de los derechos humanos los niños abusados los niños que han perdido los ojos los jóvenes etc y yo quiero decir que ha habido muchos casos también y justamente de eso se hace cargo el INDH y las demandas que se han presentado las querellas las tengo aquí las personas detenidas 5.565 la herida en hospital el disparo de bala 42 personas muertas son 5 hay que 5 querellas por homicidio y 6 por homicidio frustrado entonces yo quiero decir que también aquí ha habido una manifestación pacífica que supone o que requiere de un estado efectivamente que se haga cargo del derecho mínimo del ser humano manifestarse pacíficamente los mínimos derechos humanos estamos todos de acuerdo mi pregunta fue distinta disculpen hay riesgo o estamos en riesgo de que los derechos humanos empiecen a ser no un activo nacional un activo de todos sino que empiece a ser funcional a uno u otro discurso político y tú dices una vergüenza obvio sería una vergüenza por eso hago la pregunta ustedes lo ven que puede ser estar siendo utilizado y agrego para ti una pregunta el instituto nacional de derechos humanos da garantías a todos por igual porque también ha sido por algunos puesto en duda eso no a mí me da garantía a mí me da garantía a todos estos organismos que hemos mezclado yo creo que está muy bien eso quería recoger una aclaración que eso clariza que yo creo que es completamente correcta la violación de los derechos humanos por parte de agentes del estado es una categoría distinta de las agresiones cotidianas o no cotidianas etc lo que pasaba en la república democrática alemana era justamente el uso sistemático tú te ríes pero no te rías de un drama histórico tremendo el uso sistemático del estado a través de la ecstasy para violar los derechos humanos ese es el nivel superior que debemos combatir ahora en la situación chilena tenemos que ver que hay desde actos de terrorismo porque lo que pasó el día viernes 18 7 estaciones de metro quemadas en 15 minutos no es otra cosa que terrorismo a manifestaciones absolutamente pacíficas ese es el arco que debemos manejar ahora en ese arco hay una serie de reglas entre las reglas que ustedes saben que son graduales el uso de la fuerza dependen de como el funcionario policial está viendo la situación yo creo que ahí pueden haber defectos en su formación en la preparación en los protocolos para ello ¿por qué se siguen usando Balines? no solamente eso Matías el uso de la fuerza autoriza el uso de armas letales por tanto Balines eso es cara todavía inferior pero el quinto para manifestación para manifestación y para orden público no está estamos hablando de la seguridad no ha dicho eso Mauricio no ha dicho eso por favor no ha dicho eso hay cinco estadios del uso de la fuerza el quinto cuando la vida del personal policial o de otra persona está en peligro autoriza el uso de armas letales por tanto estamos en una escala que es terrible estamos en situaciones límites tenemos que usar la democracia y los protocolos para manejar eso pero no debemos olvidar de qué se está tratando hoy día y tenemos que separar también la manifestación pacífica absolutamente legítima del terrorismo del vandalismo del extremismo político que lo justifica hay que diferenciarlos muy bien dado eso aquí hay por un lado fallas severas en el cumplimiento de los protocolos tanto más que los protocolos en el incumplimiento es más está en discusión y sería muy bueno que se pensara la autonomía operativa que tienen las fuerzas de carabineros respecto al ministerio del interior le cabe o no al poder político civil tener que normar fiscalizar esta relativa autonomía es la que le costó el cargo al ex intendente con la muerte de Catrillanca porque ustedes fueron yo renuncié voluntariamente perdón yo renuncié voluntariamente pero digo te costó el cargo en el sentido que la falta de información veraz lo que ocurrió con Huracán son antecedentes de cuán débil ha estado la autoridad política para tomar decisiones respecto de cómo funciona la fuerza pública carabineros yo creo que ahí hay un tema de fondo formación preparación capacitación fiscalización control cumplimiento de normas y particularmente en el tratamiento de la infancia y de las mujeres porque las agresiones dentro dentro de los retenes de carabineros a donde los llevan detenidos es donde ocurre la golpiza que sufrió la carabinera que iba de civil en donde los propios carabineros no sabían que era carabinera porque no tenía uniforme la golpearon brutalmente iba corriendo iba pasando delante de ellos no había un elemento que justificar esa violencia hay ahí un debe yo creo que aquí estamos todos de acuerdo con mayor o menor énfasis de que los derechos humanos se tienen que respetar de acuerdo a las normas internacionales nacionales y si las nacionales hay que perfeccionarlas porque no están acordes y tienen falla lo tenemos que hacer y para eso vuelvo a repetir está la institucionalidad una institucionalidad pues yo quiero yo quiero darle un marco un poquito más macro en el problema que estamos hoy día es un problema que no lo vamos a solucionar yendo a cosas puntuales contextualicémoslo estamos en un problema grave en este país hoy día sale incluso en un diario que ya hay 100.000 personas cesantes ¿ya? ¿no es cierto? hay 100.000 personas cesantes que son mucho más que las que fueron a la marcha del viernes ¿ya? entonces eso y la gente perdóname está chata ya con la situación que se está viviendo de descontrol de no poder llegar a sus pegas no tener clases en la universidad y ese contexto ¿por qué se produce? porque nosotros hoy día tenemos una clase política de todos lados que no está haciendo su pega ¿ya? no la está haciendo la pega cuando hay un problema en una sociedad de esta naturaleza que tiene connotaciones de derecho humano todo lo que tú quieras tiene que haber esa institucionalidad esto ya es político y la política se arregla con más política pero con políticas de la buena como se ha arreglado en este país siempre y esa falla eso es la falla que yo estoy viendo no estoy viendo esos personajes que teníamos antes que aparecían digamos que presidente del senado don Gabriel Valdés que Benninger que Elwin que Sergio Díez por otro lado que Ricardo Núñez y se sentaban con un criterio republicano a ver cómo arreglábamos esto pero ¿qué es lo que veo yo? veo una declaración de los partidos políticos de la oposición ayer lo más ambiguo lo más light que he visto ¿ya? ¿respecto de qué? en que no asumen su labor de que tenemos que sentarnos a buscar un diálogo republicano a ver cómo solucionamos el problema y una muestra de eso que a mí me dio mucho optimismo fue el acuerdo en materia tributaria yo sé que viene el ministro eso no es por el contenido que yo estoy contando los cuantos buenos no podríamos criticar sino por la señal la capacidad de llegar a cuál por la señal que le han dado al país eso es lo que queremos Laura Bernal yo solo quisiera quisiera decir respecto al punto que tratamos en el primer punto de la tabla por decirlo así que son los derechos humanos uno no puede no debe intentar contextualizar poniendo dos polos o sea hablando de personas cesantes versus las que han perdido la vista han sido abusados etcétera porque esa y en segundo lugar este es un llamado a atención en base a lo que decía Clarisa aquí ha habido violación de los derechos humanos se han advertido se ha advertido esta violación y no ha habido rectificación tanto no ha habido rectificación que ayer un joven de 21 años perdió los dos ojos entonces la preocupación no tiene que ver con que estas cosas pueden pasar particularmente en una explosión social como la que estamos viviendo pero el problema que hay es que no hay rectificación de las actuaciones de Carabineros en el uso de protocolos en reformar los protocolos en las órdenes que hay las autoridades políticas que están a cargo y con todo además la buena fe que tengo respecto al nuevo ministro Blumen aquí hay también una suerte de negación de ciertos hechos que a mí me da un poco de preocupación me preocupa mucho que no haya rectificación de los hechos pese a la denuncia del Instituto de Derecho Humano y de sus trabajadores recordemos que hay siete trabajadores del Instituto que están lesionados que han pasado día y noche las comisarías recabando información y respecto al contexto también Luis yo solamente te quiero decir yo comparto que en esto hay que buscarle una solución no puede ser una solución en la cocina porque eso ya la producción social es producto de eso la gente quiere opinar y tenemos que escucharle lo que tiene que hacer la clase política es tratar de conducir pero apartarse de la cocina como antes se entendía y respecto al tema de las propuestas en eso no es verdad y no hay que ser mezquino yo presido el Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana y nosotros le entregamos al gobierno propuesta en todos los sentidos propuesta en todos los sentidos y lo hacemos respetuosamente y humildemente como partido político pero aquí hay que escuchar a la ciudadanía la gente está siendo cabildo necesita ser escuchada yo más bien tomaría una posición de conducir pero desde desde el palco con respeto con respeto a lo que los ciudadanos lo están criticando no haber hecho durante más de 30 años una pregunta Laura y aclariza ¿qué cambios propondían ustedes de las reglas del uso de las fuerzas actualmente vigentes y que no son de este gobierno vienen de mucho tiempo atrás ¿qué cosa concreta proponen ustedes? si yo tengo acá una larga lista yo tengo una larga lista pero a ver yo quiero partir primero lanzando la primera pregunta si cabe o no definir un rol mucho más vigilante de la autoridad civil sobre carabineros y por lo tanto como el ministerio del interior es el que asume responsablemente el cumplimiento de las normas y los protocolos es evidente que dentro de la formación que reciben los carabineros es insuficiente es evidente que es insuficiente aquí debe haber una formación mucho más sistemática es decir van a tener que revisarse más seriamente los protocolos y particularmente yo he hecho énfasis tiene que ver particularmente y esto a nivel de toda la sociedad de lo que significa el sesgo de derechos humanos cuando esto se aplica a mujeres y a niñas y a niñas y a comunidades LGBTI es acá tenemos un tema cultural brutal por lo tanto y sobre las reglas del uso de la fuerza yo la verdad que aquí no me quiero tomar no me quiero tomar porque tú sabes mucho no queremos que la dice que sabe de estas cosas tú también sabes pero explíqueme que cambio concreto en las reglas del uso de la fuerza están ustedes proponiendo yo creo que lo más importante si me permite Clarisa es al igual que lo que ha pasado con los casos de corrupción es que la gente tiene la sensación de que aquí pasan cosas y no va a haber responsables salvo que el fiscal Guerra ahora decretó la formalización de 14 miembros de carabineros pero yo creo que es importante velar por los efectos y la responsabilidad penal y administrativa de los carabineros yo creo que hay que requerir con mayor fuerza al ministerio público la investigación sobre todas las denuncias que se han formulado que hay que remitir lo antecedente a la Contraloría General de la República para que ordene carabineros instruir procedimientos disciplinarios esto fue además el contenido de una carta de nuevo de mujeres que firmaron propuestas para los casos de abuso especialmente de niñas trabajo con carabineros la confección de protocolos de actuación adoptada por los gobiernos democráticos yo te hice una pregunta concreta estoy hablando de lo que a mí me parece respecto al tema estamos en un examen de grado no, no, no yo te hice una pregunta y esperaba una respuesta crear mecanismo acá hay una larga lista de posibilidades para mejorar el procedimiento sobre lo concreto que te pregunté no tienes nada que decir no, no tengo nada que decir fíjate nada que decir con el uso de la fuerza salvo que la fuerza tal como establece los tratados internacionales tienen que ser proporcionales y eso deberías tú saber ¿estás diciendo que las reglas chilenas no se atienden a los protocolos internacionales? no, estoy diciendo que no no ha sido perdón ¿estás posculando realmente eso? no, yo te quiero decir que Naciones Unidas ya en la noche dijo que el gobierno de Chile tiene la obligación no solo de respetar los derechos humanos sino que de proteger a las personas contra los actos de violencia lo dijimos el presidente de la república convocó a la presidenta Bachelet que quisiera ver a que se cumplimos con las normas anoche después de visitar Chile sacó esta declaración Naciones Unidas Laura entonces el uso de la fuerza ha sido incorrecto Laura es proporcionada estamos hablando de las tres y les quiero decir que las reglas internacionales de Naciones Unidas o de la Cruz Roja y las reglas chilenas del uso de la fuerza ¿existe alguna diferencia? pero escúrame no, existe dígame es que probablemente Mauricio lo que está en cuestión aquí es el criterio es el criterio que tienen en la calle en el momento de la acción también creo que eso está en cuestión porque tenemos que ver primero porque tú dices carabineros tienen desde en situación honesta cualquiera desde el llamado de atención a viva voz hasta el uso de armas letales en circunstancia extrema ahora en esta circunstancia lo que está en cuestión por lo que entiendo es si es que el uso de balines es el adecuado para la situación que hoy ocurre en las calles de Chile en general ¿no es cierto? el criterio de carabineros en su paro de heridos por heridas heridos disparos por bala 42 entonces si tú me dices que ya hubo una situación perdón 42 disparos por bala perdigones 579 personas el instituto de derechos humanos que no tiene capacidad de recorrer todos los recintos de salud del país sino que los hospitales en su mayoría reportó en su último informe un total de 1915 personas heridas por disparos de bala 42 perdigones 579 por balines 40 armas de fuego no identificadas 342 en manifestaciones eso fue en manifestaciones o en saqueos y cosas perdón la pregunta no la pregunta es cuál es es importante pregunta no no está el reporte de cuál es el origen es la magnitud pero resulta que todo lo que hemos visto y ustedes han sido testigos y la televisión la televisión ha estado transmitiendo la fuerza pública que hemos visto cuando tú dices cuáles son los límites la hemos visto en las calles no en los saqueos no en los incendios esas cifras que tú dices son de manifestaciones no tienen origen es el dato final es el número de personas que llegan vale la pregunta que te hace Luis Mayor si por ejemplo el uso de una bala o de un balín es una manifestación o es en un saqueo vale la pena el balín tirado al rostro debe romper cualquier problema pero no pero ya el uso no es que no es ya es que cuando no tiene una cosa es que tú dices cuáles son los niveles y te escucho porque esta es una conversación tengo entendido no es una conversación no es un ataque porque tú también no te gusta que uno no opine como tú Laura pero si las vi las conozco las conoces tú este fue el último informe es una vergüenza la cantidad de personas que están heridas en hospitales ahora si es por saqueo yo me imagino que la gente en línea H no le pregunto usted estaba saqueando cuando estaba robando no pero estoy hablando que esto es anormal que esto no es correcto que esto no es un abuso a tu juicio Laura ¿cuál debería ser el límite en el protocolo de carabineros en el control de la fuerza pública en el contexto de un saqueo es que yo soy yo soy bien rigurosa porque yo tengo mi especialidad en el derecho a los contratos no es el derecho penal lo mío pero si algo se de derecho humano y yo creo que la proporcionalidad que se ha descrito en numerosos tratados internacionales de derecho humano del uso de la fuerza dependiendo del contexto es lo que aquí está puesto en duda y particularmente porque lo que tenemos son efectivamente víctimas que están ahí que tienen nombres que están en hospitales que han perdido visión que han y no solamente personas tenemos videos videos de un carabinero que en el sur golpeó y torturó la condena fue de tortura torturó a una persona tenemos videos de los disparos adentro de un liceo del liceo 7 de niña autorizado por la directora tenemos esas evidencias en videos yo me gustaría que nosotros también pudiéramos tener una opinión digamos porque veo que no les gusta a Laura sobre todo cuando uno no opina como ella pero yo creo que esta es una conversación yo fíjate quiero ir de nuevo un texto estamos todos de acuerdo que los derechos humanos hay que condenarlos que los protocolos hay que respetarlos que si los protocolos hay que mejorarlos se mejoran y que ese carabinero en el sur está condenado me parece bien es decir que está funcionando la institucionalidad donde voy yo es lo siguiente como dijo un expresidente norteamericano creo que fue Carter en su oportunidad dijo que lo más difícil es lograr el equilibrio entre el orden y la delincuencia y el libertinaje es muy difícil porque por un lado tienen un sector de la población que legítimamente te exige algo que está establecido en la constitución que haya orden que haya seguridad para tu poder desarrollar tu vida normal y por otro lado también eso se tiene que equilibrar con un respeto a la ley con el respeto a los derechos humanos eso no es fácil porque son por seres humanos que se han aplicado todos estos conceptos y se busque ese equilibrio entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener las normas especiales dicho eso yo vuelvo a lo anterior tratemos de darle una solución a este conflicto porque si no se nos va a instalar se va a perpetuar y vamos a terminar saliendo no sé para dónde vamos a terminar saliendo para algún extremo de repente que no nos va a conducir a ninguna parte y vuelvo a insistir la clase política que ha estado muy vilipendiada muy mal evaluada peor que el gobierno incluso en la clase política en general llamo parlamento tiene que hacer su pega tenemos que hacer la pega hoy día y ordenar esto y si ahí dentro de ese ordenamiento tenemos que mejorar los protocolos de derechos humanos tenemos que mejorarlo pero déjame terminar ahora se habla mucho y lo voy a decir por parte de la izquierda como que tienen el monopolio de lo que quiere decir la ciudadanía no toda la ciudadanía es la que está en la calle manifestándose no toda yo acabo de decir una cosa hay más cesantes hoy día que la manifestación que hubo el viernes hay mucha ciudadanía que quiere que se exprese esto por los canales institucionales hay mucha de esa ciudadanía que hace un mes hace un año y medio atrás votó por Sebastián Piñera y quien tenía un programa concreto y hoy día se trata de traducir lo que dice la ciudadanía como que es algo totalmente contrario a lo que era ese programa y se trata de imponer en la declaración que hace ayer los partidos de oposición poco menos que dicen que esto no se soluciona si no se aplica poco menos que el programa que ellos están planteando eso yo creo que no es diálogo vamos a hablar luego sobre política Mauricio una cosa y para cerrar este punto las propuestas que hizo el presidente Piñera respecto de orden público ley anti saqueo ley anti encapuchado sobre todo antivarricada en toda esta ley ¿les parece que van por el camino correcto les parece que es un desatino lo han puesto en esta semana creen que incendia más la pradera en fin ¿cuál es su mirada? yo creo que es absolutamente correcto y necesario el deber fundamental del estado del presidente es asegurar ese orden que nos permite manifestarnos pacíficamente circular por la calle etc la ley anti saqueo con todo lo que hemos visto es que ¿qué podíamos dejar de hacer si no una ley anti saqueo la ley anti encapuchado la ley anti barricada toda esa violencia que vemos día a día desde el terrorismo abierto al vandalismo abierto y el saqueo tiene que ser combatida legalmente necesitamos instrumentos legales que pongan penas mucho más severas que den más instrumentos son 10 las propuestas que tiene el presidente entre ellos modernizar las policías modernizar el sistema de inteligencia nacional que parece que no ha funcionado nada de bien no claramente todavía no pueden establecer por ejemplo el vínculo que debe existir seguramente entre agentes internacionales y el terrorismo que se desencadenó el día 18 de octubre porque a nadie se le ocurre que de pronto surjan una especie de espontaneidad 7 incendios simultáneos del metro a 10 días o 2 semanas de la cumbre de la PEC cuando venía Putin y Trump etc y nadie debiera dudar de que si alguien está ganando con esto son las dictaduras cubanas venezolanas para los cuales Chile era el gran oponente no me he ido a ninguna parte estoy hablando de una cosa muy importante porque si alguien si alguien está contento hoy día si alguien dice miren el modelo chileno se derrumbó son las dictaduras chavistas y la dictadura cubana si alguien tiene un interés directo te ha hecho el punto no esperate nos queda poco tiempo y Clarisa gracias la verdad a ver la vida te ha demostrado largamente en este periodo que cuando tú apuntas solo a las medidas coercitivas no solo yo no he dicho eso por favor no traduzca mis palabras en cosas que no son bueno es lo único que has hablado no te he escuchado otra parte entonces me refiero a lo que te he escuchado estamos en el tema de derechos humanos y seguridad nacional derechos humanos es exactamente lo contrario y de eso hemos estado discutiendo pero no es que hubo un matiz que puso Luis dijo tratemos de entender el fenómeno global y yo quiero juntar lo que él dice con lo que tú dices la única manera de parar en serio mira lo intentó la ministra Cubillos con la ley aula segura etcétera y de calidad de educación sigue el mismo problema hoy en día la mejor fórmula yo no digo que es la única la mejor mira no es endurecer las penas porque no le tienen miedo a nada tú has visto a estos jóvenes que se paran delante no tienen miedo tú les pones más pena esto no es elemento disuasivo los elementos disuasivos mira creo que lo más importante es entender que si te haces cargo de responder a las demandas ciudadanas que están contenidas van a ser el mejor mecanismo para detener y contrarrestar estoy diciendo que la mayoría que quiere una salida que apoya las medidas perdón que apoya las demandas sin violencia si tú generas un cauce para eso es la mejor manera de aislar la violencia mucho más eficaz pero hablamos de combatir la violencia mucho más eficaz ¿cómo combatimos la violencia? mucho más entre otras cosas primero ¿cómo la combatimos? sin duda perdón tienes la misma falta de inteligencia policial e investigativa desde que tenemos los atentados terroristas desde que sufrió Oscar Landerrech y se han vuelto a repetir son las mismas acá se habla de terrorismo en simultánea no tenemos todavía a nadie detectado pero además hoy en día es probable que una fracción muy pequeña sea en eso ¿cómo la combatimos a esa fracción? bueno con inteligencia policial ¿y qué más? ¿cómo vas para detectar? ¿qué herramientas le damos al juez? pero por favor tienes todas las herramientas pero por favor tienes toda la legislación para hacerlo ¿de acuerdo con legislar el uso de capucha en manifestaciones? en la medida que también disminuyan el gas lacrimógeno porque me puedo yo presa con capucha con la cantidad de gas lacrimógeno que uso en la calle pero mira lo que estás diciendo pero por favor ¿tú legitimas el uso de capuchas? no 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 hay que sacar el gas lacrimógeno estoy ironizando no perdona estoy ironizando estoy ironizando estoy ironizando eso fue muy grave clarísimo fue gravísimo no 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 tranquilo aquí no hay aquí no hay lesos ni fanáticos tranquilos tranquilos tranquilo muchacho clarito somos menos duros para entender pero lo entendimos no clarisa hizo yo tengo la sensación de que hizo un guillo en la confianza de una conversación coloquial de que personas que nos conocemos de que hizo una ironía a ver explícala bien explícala bien la va a explicar bien porque tengamos buena voluntad se acepta que es una ironía tengamos buena voluntad cuando un presidente mira yo creo que nos podemos sentar es decir el verdadero diálogo debió haber ocurrido mucho antes hoy en día es cada vez más difícil hoy día este diálogo que tú aplaudes en la reforma tributaria es gracias a todo lo que está ocurriendo me puedes aclarar Clarisa que es lo que dije es que estoy segura que los fenómenos estructurales más serios de la sociedad si tienen un cauce solución son la mejor manera de evitar la violencia yo lo que dije es que tener esta lo que fue una ironía dije que la verdad que con el uso indiscriminado que ha habido de gases lacrimógenos que caen dentro de los hospitales que caen en los departamentos durante cargo de lo de las capuchas ¿tú crees que es adecuado establecer una ley distinta para quienes usen el capuchado en el contexto de manifestaciones creo que hay que hacer las cosas con cara abierta y poder así identificar a las personas con los capuchados ¿qué se podría hacer? una mayor pena un agravante de todo ¿por qué no buscamos el origen del descontento social? yo creo que sería hacer un diálogo con los ciudadanos porque el presidente planteó una medida sobre las capuchas yo creo que hay que poner la cara limpia obvio la gente no se puede no debería no debería está bien está bien ¿qué pena le aplicas a alguien que anda qué pena le aplicas a alguien que anda por una capucha en la calle? por eso tendríamos que revisar todo ese tema ¿no? ¿no es de agravante a todos los que se coluden a los que llegan a negociaciones también le pondría agravante a todos los coludidos o las empresas que se han coludido en Chile son igualmente igualmente encapuchados se roban el dinero igual a lo mejor sin que los vean tanto porque circulan en espacio reducido un detalle importante la protesta social las demandas sociales son una cosa que eso vaya a afectar a los que están hoy día vandalizando y usando el terrorismo no tiene nada que ver no concluyemos y volvemos esto es Estado Nacional a la vuelta del corte estará con nosotros el ministro de Hacienda Ignacio Briones espérenos Estamos de vuelta en Estado Nacional transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y radio DUNA 89.7 es el momento de presentar a nuestros compañeros que nos acompañan en la entrevista Patricia Verega muy buenos días Rodrigo Álvarez muy buenos días y está con nosotros ya el ministro de Hacienda Ignacio Briones ministro muy buenos días gracias por estar aquí ¿qué tal? buenos días gracias por la invitación ministro ¿cómo está? bien Patricia partir preguntándole por lo que fue este proceso para poder llegar a un acuerdo sobre un tema que ya llevaba cerca de un año y tres meses de discusión en el Congreso un acuerdo con un amplio sector de la oposición ¿cuáles son las lecciones que se sacan sobre este proceso? pensando también en otros temas que están pendientes y sobre los cuales también se quiere llegar a un acuerdo por ejemplo en las pensiones lo primero fue un proceso rápido y extremadamente intenso y duro y con momentos de alta tensión también trabajamos la verdad que muy 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 duro pero eso siempre se puede hacer bien cuando uno ve que en el otro lado hay genuina disposición a avanzar y este fue el caso y yo quiero hacer un reconocimiento una vez más a los senadores de oposición de la Comisión de Hacienda del Senado porque en esos términos es un placer trabajar muchas y muchas horas ciertamente tuvimos momentos de altos y bajos pero lo importante es que se llegue a un acuerdo y volviendo a lo central de tu pregunta para nosotros había dos elementos fundamentales evidentemente era llegar a un acuerdo tributario que fuera razonable cuando uno se pone a negociarse parte de la base que ambas partes tienen que ceder y que en consecuencia el proyecto original que había ingresado el gobierno iba a ser distinto por supuesto no se trata acá de cederlo todo porque eso hubiera sido una mala negociación yo tengo la certeza que terminamos en una buena negociación en un buen acuerdo como decía hoy día en una entrevista en la prensa tengo la convicción más absoluta que aquello a lo que llegamos es muy superior a lo que tenemos hoy día como ley vigente fue un error en los meses previos jugársela tanto por la reintegración tributaria ese era un primer punto volviendo a tu pregunta respecto a la negociación pero la otra cosa que es fundamental y que también marcaba esta celeridad y que yo quiero valorar y valorar y valorar es que nosotros como autoridades de gobierno la oposición como representantes electos del pueblo nos parecía que era fundamental entregar una primera señal de que el diálogo estaba volviendo de que era posible hacer política buscar acuerdos y entregar eso como una señal de optimismo de esperanza a la ciudadanía respecto a que esa vía se puede replicar en otras áreas tenemos un montón de desafíos relevantes de reformas que estaban en el Congreso y que la situación actual nos exige que la saquemos adelante ojalá bajo una lógica de acuerdo por supuesto vamos a tener nuestras diferencias pero yo creo que escuchando y con buenos argumentos se pueden llegar a buenos resultados deje de tenerme ahí un rato ministro porque creo que es importante los tiempos que corren lo que usted destaca usted valora por cierto el diálogo que logró con los senadores de la oposición para conseguir este acuerdo y me quiero meter en el acuerdo en un ratito más simplemente quiero valorar esto que usted dice y además usted mismo valora la disposición que hubo de la oposición para conversar y dialogar y a propósito de eso de dialogar ¿fue un impulso? ¿lo pensó? ¿lo meditó? ¿esto de bajarse el otro día en la carretera para dialogar con los camioneros? porque muchos dicen se necesitan gestos ¿es un gesto eso? a ver yo hice lo que lo que tenía que hacer si hubiera sido no ministro probablemente hubiera hecho lo mismo o sea no me cambia mi vida soy como soy asumo este desafío con mucha humildad y bueno me encontré ahí la gente quería hablar conmigo bueno no me iba a quedar encerrado en el auto o sea cuando a uno le piden hablar uno se baja a hablar esa es la idea y fue un diálogo súper amable súper respetuoso ellos me hicieron sus puntos yo lo escuché atentamente y si me pasara de nuevo lo volvería a hacer porque eso es lo que corresponde de hecho usted pidió lápiz y papel pero te las demanda sí para ponerlo en el lado FOMES yo como economista diríamos que eso fue como un efecto no intencionado era una cosa que no estaba en ningún libreto yo me quedé atrapado en la carretera me pidieron me rodearon el auto me pidieron queremos hablar además divertido porque yo estaba adentro y yo no sabía que mi auto tenía vidrios polarizados entonces no sabía que afuera no me veían si me están viendo cómo no me voy a bajar o sea es como si a alguien a uno le pide oiga quiero conversar con usted habría que ser bien ciego para no bajarse a hablar le decía yo usted pidió lápiz y papel para notar las demandas siguió conversando y al final de esto dice bueno en realidad no se le puede dar todo y a todos es como la frase que termina después de esa conversación aquí es fundamental eso porque yo creo cuando uno dialoga de buena fe con buen trato con buen modo sin mirar para abajo cuando uno empatiza con los problemas de la gente yo creo que se genera una cuestión que es muy vital que la propia contraparte la persona que tiene al frente es capaz de entenderlo uno también y capaz de entender que esto que uno como ministro de Hacienda no se cansa de repetir que es que ojo acá no podemos atender a todas las demandas al mismo tiempo y en la amplitud que se requiere porque tenemos recursos que son limitados querámoslo o no esa es la restricción real cuando uno plantea esto así en el aire en el abstracto bueno uno lo mira y dice oye mano de guagua el dueño de la guilletera fiscal apretado el malo de la película cuando uno lo explica conversando yo creo que la otra parte entiende porque es lo mismo que le pasa en su casa nomás si la economía familiar tiene las mismas restricciones que la economía del Estado el Estado es como una gran casa ¿no es cierto? que recauda los impuestos de las casas de todos los chilenos pero enfrenta los mismos problemas o sea yo no puedo gastar más de lo que tengo porque eso sería uno una irresponsabilidad y dos sería una garantía de que ese gasto esos programas sociales los cuales estamos invirtiendo no podemos asegurarle continuidad ¿no es cierto? y uno lo que más quisiera si se va a jugar por un programa social exigente ¿no es cierto? que nivele la cancha hacia arriba que mejore las prestaciones de los ciudadanos lo que uno quiere es darle continuidad en el tiempo eso sería una irresponsabilidad no podemos gastar más de lo que tenemos ¿no es cierto? que eso como principio básico de largo plazo yo creo que nadie estaría en desacuerdo hay mucha gente que está en desacuerdo ¿gastar siempre? ¿gastar siempre más de lo que uno tiene? bueno uno se va a la quiebra eso pasa a uno tenemos muchas experiencias en nuestro vecindario que han sucumbido a ese principio entonces o usted corta los programas sociales o usted revienta al país y quiebra en ambos casos la situación final es así volviendo la analogía a la casa es una crisis hogareña completa porque tiene que vender la casa no le queda plata para nada después por eso se entiende yo creo que la gran mayoría de la gente es responsable y entiende pero la pregunta es en el corto plazo la transitoriedad de un déficit fiscal por ejemplo este gobierno se puso como sus metas originales con lo cual ganó el superar o el revertir un déficit fiscal pero en esta circunstancia ¿es prioridad? ¿sigue siendo prioridad el déficit fiscal? ¿o ustedes aceptan y con el presidente ha conversado que transitoriamente va a haber que entrar en esa fase y olvidar un poco la prioridad de equilibrar las cuentas? bueno yo creo que es fundamental hacer esta distinción entre lo transitorio y lo permanente por eso la la sostenibilidad de largo plazo tiene que ver con lo permanente evidentemente hay situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo que admiten un espacio ¿no es cierto? para desviarse transitoriamente de aquello que originalmente fue previsto tanto así que en la discusión presupuestaria que hoy día ya tenemos en el Congreso estamos con un desvío importante de déficit respecto a lo que originalmente se tenía proyectado una de las primeras cosas que hice como ministro de Hacienda es actualizar las cifras de proyección de crecimiento para el próximo año le pedimos además al comité consultivo ¿no es cierto? al consejo asesor del PIB tendencial les pedimos que reevaluaran si es que su proyección de crecimiento estructural de largo plazo que es un anclaje fundamental para la discusión presupuestaria se mantenía o no ellos bajaron 0,2 puntos el crecimiento de largo plazo de 3% hoy día como estamos ya tenemos una situación de desvío respecto a lo que originalmente estaba presupuestado a la meta original así es estamos con finanzas públicas bien exigidas bien estrechas más que estrechas en parte además porque hemos visto un declive importantísimo en la actividad económica y un declive importante que se ha manifestado ¿ha podido proyectar cuánto va a ser el déficit de este ejercicio presupuestario y del siguiente cuál es la meta que se ha puesto con el presidente de la república? nosotros lo que tenemos hoy día arriba de la mesa como déficit fiscal estructural para el año próximo estamos hablando de un 2% la meta que se tenía originalmente era de 1,6% o sea ahí hay una diferencia importante obviamente esta situación es móvil es dinámica es muy contingente a cómo evoluciona la actividad económica y espero que podamos hablar de eso porque yo creo que esa es la preocupación central que deberíamos tener hoy día o sea si nosotros no logramos hacer que la vida normal no solo del ciudadano sino que también del panadero es que era importante saber que si las reglas de juego que ustedes se han puesto son por ejemplo darse un margen para ampliar un déficit transitorio en las cuentas fiscales era difícil si es que eso no se movilizaba era re difícil en lo micro ver si es que el panadero o la persona que está en la esquina de su casa va a poder mejorar la situación ¿hay voluntad entonces de tener un poco más holgura en los déficits por supuesto que hay voluntad las situaciones extraordinarias exigen medio extraordinario recuerda usted lo que pasó con el terremoto del 2010 guardando todas las proporciones quiero ser cuidadoso con la analogía acá tenemos una situación excepcional que es una suerte de terremoto de otra índole pero que hoy día tiene a muchas personas muchas familias con tremendos problemas o sea cuando yo he dado esta cifra cuando la facturación de IVA en las últimas dos semanas cae casi 25% o sea uno puede imaginar el drama el frenazo impresionante que hay detrás la probabilidad de que pequeños comerciantes panaderos zapateros talleres estén pasando por momentos que los pueden llevar a la quiebra con el consiguiente aumento del desempleo es una amenaza real y yo nosotros estamos trabajando intensamente tengo todo mi equipo en el Ministerio de Hacienda de todas las áreas trabajando intensamente en evaluar la situación de las pymes del comercio y vamos a plantear próximamente un paquete importante creo yo de reconstrucción de la economía y de apoyo a estos empresarios que son fuente importante del empleo en Chile y que no podemos descuidar sí déjeme plantearle algunas de las críticas que han ido surgiendo en torno a lo que ha sido el acuerdo de la reforma tributaria una de ellas tiene que ver puntualmente con el estigma con que cargan estos acuerdos que algunos consideran que solamente benefician los intereses de unos pocos pero no necesariamente de la mayoría emitieron un comunicado los trabajadores del servicio de impuestos internos donde ellos hablan de una nueva cocina tributaria dicen que en esto se debió haber considerado también a los trabajadores o más participación y plantean ahí varias medidas que ellos consideran que también se debiese considerar pero desde esa perspectiva en el término más macro con lo que carga este concepto de los acuerdos que viene tal vez desde ese momento en que se levantaron las manos aprobándose la ley que reemplazaba la LOCE en el año 2017 en el 2007 ¿de qué manera se aborda esa carga que tiene el tema de los acuerdos? yo diría dos cosas diría lo primero y que es de suyo evidente pero nunca está de más recordarlo es que la democracia y yo soy un fiel defensor de la democracia tiene la gran virtud de ser el único método que nos permite resolver de forma pacífica nuestras diferencias tiene la gran virtud de que somos iguales en términos del peso a la hora de resolver esas diferencias precisamente porque tenemos representantes electos con un voto que es igualitario el voto de cada uno de los chilenos y chilenas pesa lo mismo por supuesto que no es la solución perfecta qué cosa lo es en nuestra vida qué cosa es perfecta pero insisto es la forma civilizada que tenemos para resolver nuestras diferencias en consecuencia a mí me parece que es un poco caricatural un poco peyorativo precisamente porque es una interpelación a lo que es la democracia representativa que yo no me cansaré nunca de defender acusar esto de cocina de acuerdos bajo cuatro paredes cuando una democracia representativa con un ejecutivo y un parlamento electo precisamente porque hay un proyecto de ley que estaba en la comisión de hacienda del senado bueno lo que corresponde es discutirlo en las instancias institucionales que correspondan y eso es exactamente lo que he hecho ahora dicho eso yo sí recojo tu punto porque lo que viene es hacer partícipe a la sociedad de esto por la vía de uno comunicar bien que no quede la sensación de que esto mira no se entiende qué significa creo que eso es súper importante y además viene una etapa ahora de discusión en el congreso acá nosotros logramos un marco de entendimiento donde fijamos la ruta la cancha nosotros vamos a tener que presentar indicaciones ¿no es cierto? el senado tendrá que aprobarla luego volverá la cámara y nuevamente esos actores senadores diputados son los representantes legítimos y electos de la población en consecuencia me parece que cerrando el punto el camino a través del cual uno tiene que acordar este tipo de cuestiones es el congreso pero por supuesto haciendo muy transparente la explicación a la ciudadanía déjame ponerlo de otra manera el momento o el día en que la discusión esté vetada por grupos de interés cualquiera sea esto grupos empresariales grupos gremiales grupos sindicales creo que estaríamos perdiendo la democracia y haciéndolo un severo daño ministro a propósito de lo que usted dice esto de comunicar bien y de lo que se viene se ha dicho que este acuerdo tributario es pro inversión es pro pyme es pro crecimiento que además va a ir y se va a hacer cargo del adulto mayor y que va a recaudar recursos para la agenda social de manera sostenible y también de manera responsable se ha dicho suena bonito pero en el papel será tan así y se lo pregunto porque hay algunas voces críticas como decía también Patricia de que tienen dudas y efectivamente este acuerdo va a generar mayor inversión o va a generar por ejemplo mayor crecimiento ¿está la certeza? ¿están las certezas para eso? A ver la inversión y el crecimiento requieren un montón de condiciones y déjeme partir por el primer piso si esto uno lo ve como un edificio de varios pisos el primer piso fundante de todo aquello que se construye hacia arriba son los cimientos y los cimientos son las reglas básicas del Estado de Derecho son las instituciones de un Estado de Derecho son las instituciones de una democracia representativa si eso está cuestionado la verdad es que uno le puede poner toda la inversión del mundo y no va a haber crecimiento ya uno le puede poner todos los incentivos del mundo y no habrá inversión y tenemos experiencias dolorosas en la región que así lo demuestran por lo tanto acá yo diría que lo primero es recuperar nuestra convivencia recuperar nuestro diálogo que las instituciones democráticas hagan su pega hagan su rol recuperar la paz social hoy día vivimos en una situación que es muy tremenda porque lo que ha pasado no con las marchas que yo creo que son muy propias y valiosas en una democracia pero con los desmanes la destrucción los incendios de grupos que cobardemente son doblemente cobardes porque incendian y dañan dañan la infraestructura pública y privada por un lado pero el otro porque se esconden detrás de quienes marchan pacíficamente son parásitos en ese sentido un parásito es alguien que se nutre de otro cuerpo estos grupos son parásitos y mientras esos grupos tengan alterado la vida cotidiana de la ciudadanía la verdad es que todo lo que podamos hacer hacia arriba se ve dificultado es muy fácil de entender en nuestra vida cotidiana nosotros no nos preguntamos si cuando vamos a salir a tomar nuestro auto el auto va a partir o si cuando tengo que salir a tomar la micro la micro va a estar o si quiero ir a la panaría va a haber pan o si la farmacia va a estar abierta o si doy la llave el agua va a salir el agua esas cosas las damos por hecha no tenemos que pensarla cuando nos cambia el juego y tenemos que empezar a pensar en todas esas cosas la verdad es que estamos agotados y estamos en una situación de pánico cuando no sé si mis hijos van a tener clases o no cuando no sé si mi negocio mi panadería la voy a poder abrir o no y esa es mi preocupación del día a día cosas que antes iba a poder asumir estamos en una situación de parálisis y yo me temo que eso es lo que está pasando hoy día entonces si no arreglamos ese primer piso la verdad es que cualquier cosa que hagamos hacia arriba va a salir para no evitar tu pregunta suponiendo que tenemos nivelado ese primer piso que logramos restablecer el orden que logramos que las fuerzas políticas vuelvan a dialogar yo sí estoy convencido que el proyecto tiene incentivos a la inversión que son importantes de hecho mantiene el incentivo a la inversión que estaba en el proyecto original del gobierno que particularmente en este minuto donde estamos viviendo una situación económica extremadamente compleja donde principalmente lo que va a caer es la inversión da un incentivo potente que es decir sabe que hay una depreciación instantánea o sea usted puede descargar directamente toda su inversión como gasto en su impuesto por los dos primeros años después de esos dos primeros años bueno es una parte de esto una depreciación acelerada no instantánea entonces la señal que estoy diciendo es señor si usted invierte el día le voy a dar este beneficio si usted invierte más tarde va a tener un beneficio pero menor y para la pyme también hay un incentivo en esa naturaleza que amplía el margen de las utilidades que pueden reinvertir y que pueden tirar como gasto entonces claro uno siempre puede querer más nosotros yo le quiero decir tratamos de meter más cosas tratamos de bajar la tasa corporativa tratamos de meter otros mecanismos de inversión a la inversión no fue posible por distintas razones pero eso es lo propio de un acuerdo y creo que lo que quedamos finalmente es bueno es potente y insisto si nivelamos este primer piso logramos ordenar el país y logramos tener un acuerdo amplio de las fuerzas políticas para que ello ocurra estos incentivos deberán empezar a operar y ser beneficiosos para la economía si pero no quiero dejar pasar algo que usted dijo que tiene que ver con la violencia usted es de los que piensa que esa violencia que está en las calles abordarla si efectivamente se van resolviendo las demandas de fondo yo creo que es súper difícil de abordar y la prueba está en que llevamos varias semanas en que esto sigue y sigue de forma recurrente yo no soy experto en seguridad ni menos en inteligencia pero simplemente constato los hechos como cualquier chileno y como cualquier chileno deberíamos decir bueno si esto es recurrente y es recurrente y pasa y pasa bueno quiere decir que no es tan fácil y yo creo que esto requiere digamos de un acuerdo político amplio primero para no tener dos lecturas en condenar esta violencia segundo generar acciones conjuntas una política conjunta que valide el actuar de carabineros de las fuerzas de orden ¿no es cierto? que hoy día también están cuestionadas por distintas razones con excesos con violaciones de derechos humanos que en un estado de derecho por suerte tenemos la institucionalidad para que se investiguen y se sancionen pero yo creo que si no somos capaces de ordenar de condenar masivamente a estos grupúsculos ¿no es cierto? que nos tienen en una situación de intranquilidad permanente no veremos una mejora en la actividad veremos teniendo problemas en materia económica y social sí pero más allá de esos grupos como usted lo define aquí hay gente que sigue manifestándose que sigue reuniéndose especialmente los días viernes unas marchas muy masivas ha habido una agenda social ha habido cambio de gabinete este acuerdo una serie de denuncios pero la gente sigue movilizándose entonces ¿cuál es el análisis y la reflexión que se hace al respecto? yo creo que para salir de este grave crisis que tenemos hoy día y cuando digo salir no estoy por ningún momento sugiriendo que una vez sorteada vayamos a volver a lo que Chile era antes de la crisis yo creo que Chile cambió y cambió definitivamente lo que nos corresponde a todos los actores a todos ¿para mejor? ¿para igual o para peor? yo creo que puede ser para peor ¿Chile cambió definitivamente para peor? no, no, no yo no he dicho eso yo digo que tenemos una crisis y yo soy un optimista por naturaleza y creo que si encauzamos bien esto puede cambiar para mejor porque efectivamente hay una serie de cuestionamientos que son válidos e indesmentibles ¿no es cierto? la fuerza que ha tenido la sociedad civil organizada marchando esa marcha el día viernes con casi un millón y medio de personas es impresionante yo creo que si uno articula bien eso con liderazgo con participación se puede encauzar al país una ruta exigente ¿no es cierto? en pos de un desarrollo más inclusivo más integral con políticas sociales más potentes de forma responsable ¿no? entonces volviendo a su pregunta yo creo que esto requiere el concurso de todos los sectores políticos por un lado pero también requiere interpelar a esa ciudadanía porque es un dato y la gente que nos escucha deberá entenderlo aquella gente que marcha y yo valoro sus ganas su entusiasmo y su reivindicación en una marcha pacífica también debe entender que de facto estos grupos se infiltran en una marcha pacífica y eso es lo que hace muy difícil para la policía poder intervenirlo ¿no? si usted tuviera un hijo adolescente universitario pacífico que tiene ganas de reivindicar las demandas y le pregunta su criterio porque es mayor de edad de ir a marchar o no ir a marchar pacíficamente ¿qué le diría? yo le diría que por supuesto le diría dos cosas esta conversación la tuve con un querido sobrino mío que es mi ahijado que es mayor de edad no, no es mayor de edad tiene 15 años y hablamos largo rato y para mí fue muy ilustrativo muy interesante porque uno ve claro esta energía uno se recuerda que uno tenía 15 este idealismo que es maravilloso pero también uno se da cuenta del valor que tiene para ellos conversar conversar con alguien en quien confíe como yo soy su tío y su padrino conversamos abiertamente y uno se da cuenta de un montón de cosas por un lado de concepciones bien incompletas de lo que significa la democracia y cuál es el valor que ella tiene quizás en parte porque ellos no vieron ni de cerca el dolor que fue perder la democracia en nuestro país y lo que eso significó en términos de violaciones de los derechos humanos cuando ellos entienden eso se sensibilizan a que acá no digo que estemos cerca al borde de eso por favor no se me malentienda pero el valorar la convivencia democrática el valorar la reflexión crítica argumentada el dejar de lado los esloganes los jóvenes por lo menos mi sobrino partía la base de la conversión con muchos esloganes con mucha idea hecha la penetración de la fake news es muy potente si yo creo de verdad yo soy un convencido que dialogando y a cualquier edad a cualquier nivel cualquier grupo etario cualquier grupo social se logran muchas cosas se logran empatizar con los problemas del otro tenemos que despedir pero no puedo dejar de hacerle esta pregunta aquí en este estudio el vicepresidente de la asociación de emprendedores calificó proyectó en más de 300.000 los puestos de trabajo que se pueden o que se van a perder en esta crisis en las tres semanas usted tiene alguna cifra ¿usted es capaz de validar esa cifra? no soy capaz de validar esa cifra hoy día la Cámara Nacional de Comercio hablaba en su rubro en su gremio de 100.000 personas 100.000 personas es un punto entero de desempleo lo que si nosotros estamos extremadamente conscientes e insisto luego de terminar la maratón no sé cómo llamarlo una carrera a 100 metros planos permanentes que fueron estos primeros días míos en Hacienda liderando el acuerdo tributario mi segundo objetivo prioritario 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 que mi equipo ya viene trabajando y esta semana espero poder tener un diagnóstico bien acabado y un primer paquete de medidas exigentes extraordinarios que vamos a proponer porque estoy consciente de que hay un frenazo importantísimo en los pequeños y medianos empresarios con la con la con el costo en empleo que eso significa y hay que hacerse cargo y perdóname Matías como yo sé que estamos corto de tiempo y vamos a cerrar yo quisiera aprovechar de mandar el siguiente mensaje final volviendo al tema tributario valorar el acuerdo porque es una señal de diálogo y al mismo tiempo que nosotros hoy día estamos recaudando más dinero yo quiero ser súper claro recaudar quizás es la parte fácil de la historia subir impuestos siempre habrá alguien dispuesto en el Congreso a apoyar eso pero a mí me parece que nosotros como gobierno y como Ministerio de Hacienda nuestro deber nuestra responsabilidad nuestro deber moral es asegurarle a los chilenos que vamos a gastar bien cada peso que nos están entregando y la tercera labor en consecuencia en la que estoy empeñado de corto plazo para generar una agenda de mediano plazo con acciones bien concretas es meterme de lleno de lleno en la eficiencia de nuestro gasto público con cómo asegurar que cada peso que los chilenos nos entregan de verdad se gaste bien y llegue a las personas que se supone que tienen que llevar eso hoy día no está garantizado lo quiero decir con claridad Ministro de Hacienda Muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias Patricia Rodrigo Muchísimas gracias Vamos a hacer un corte para volver a la mesa para seguir conversando nos queda mucho programa y muchos temas con una vuelta por el mundo porque no hemos vuelto más ombliguistas que de lo común que ya somos en muchas partes se están pasando muchas cosas y muy cerca nuestro No solo se tambalea el gobierno boliviano también el helicóptero presidencial Un aterrizaje de emergencia este lunes hizo que Evo tuviera algo más de que preocuparse en medio de los días de protestas y caos que se viven en el vecino país desde el pasado 20 de octubre La misión de la OEA inició la auditoría de las elecciones en las que Morales resultó ganador luego de un polémico conteo de votos que es rechazado por la oposición que exige nuevos comicios La mejor solución a esta crisis en las actuales circunstancias es una nueva elección Horas de terror vivió la alcaldesa de la ciudad boliviana de Vinto Patricia Arce cuando una turba furiosa quemó el edificio municipal y la retuvo contra su voluntad a plena luz del día mostró una de las caras más crudas y violentas del llamado de la oposición al pueblo a enfrentar a las autoridades y a tomarse sus instituciones tras su primer intento a principios de esta semana que no le permitió llegar a la paz Luis Fernando Camacho finalmente logró arribar a la ciudad donde buscará entregar la carta de petición de renuncia a Morales Jóvenes Ecuador en Chile están pidiendo a sus gobiernos nacionalización cambio de la constitución para que tengan todos los derechos de aquí la derecha todo lo contrario quieren se movilizan para que vuelva los privatizadores gracias a esa labor estratégica meticulosa impecable con todo el rigor cayó Gildardo Cucho cabecilla de esa organización así anunciaba el presidente Iván Duque el éxito del operativo militar que se ha convertido en el peor escándalo de su gobierno ministro usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó siete niños y murieron siete niños que quizás son cuatro más la aclaración del ejército colombiano no evitó que el ministro de defensa renunciara a su cargo ni que las críticas llovieran sobre la administración de Duque quien aumentó la polémica por su respuesta evasiva en medio del escándalo presidente qué opinión le merece el bombardeo y qué tal presidente el bombardeo qué pasó con eso de qué me habla bien de lo de la moción de censura contra él la moción de censura un año y siete meses después el expresidente brasileño más popular de las últimas décadas salió de la prisión en donde pagaba una condena por corrupción y lavado de dinero yo no pensé que el día de hoy podría estar aquí compartiendo con ustedes que me dieron fuerza para resistir el lado podrido del estado y de la justicia brasileña que trabajó para criminalizar a la izquierda criminalizar al PT y criminalizar a Lula sin embargo la libertad de Lula no significa su exoneración de las dos condenas por corrupción a más de 20 años de cárcel pero le permitirá al exmandatario continuar su juicio fuera de prisión y hacer frente a los otros cinco procesos que actualmente tiene en su contra el presidente de Bolivia Evo Morales anunció en las últimas horas que convocará a nuevas elecciones generales y que renovará la totalidad de los miembros del tribunal supremo electoral tras la publicación de un informe de la organización de estados americanos la OEA que acusó fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre es interesante porque es una actualización a una nota que habíamos preparado antes de este anuncio pero entonces la actualizamos y decir que el anuncio de Morales es nuevas elecciones volvemos a la mesa he decidido ah está la cuña disculpe disculpe vamos he decidido primero renovar la totalidad de vocales del tribunal supremo electoral en las siguientes horas la asamblea legislativa plurinacional en acuerdo con todas las fuerzas políticas establecerá los procedimientos para ello segundo convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos bueno ahí está la declaración del último momento de Evo Morales en esta alguien quiere hacer algún comentario sobre esto para luego volvemos a los temas chilenos o alguien quiere hacer un link con lo que está ocurriendo en Chile y esto me da la impresión Clarice un link en el sentido que se me entienda bien lo que voy a decir aquí hay buena voluntad así que tranquila no y yo celebro la entrevista del ministro de Hacienda porque creo que ese es el tono me parece que si esas voces proliferaran en general a nivel de gobierno me refiero habría ese cambio de actitud de ayuda pero volviendo a lo de a lo de Bolivia y lo ligue también con porque teníamos incendiado no solo Chile Bolivia tuvimos hace poquito Ecuador y vimos Perú Perú etc pero no bueno argentino hoy día es una taza de leche una taza de leche es decir así se mueve América Latina estamos en esta onda pero no a lo que quería referirme es que aquí hay una lección de cómo se responde políticamente a momentos de crisis rápido y con la respuesta la que estaba viviendo Bolivia con una había movimientos sociales en la calle desatados no sé si has estado siguiendo no hace comparación de una crisis con otra sino la capacidad de reacción hablo lo mismo que en su momento vivió Ecuador desactivó Lenín Moreno instalando inmediatamente una mesa de conversación a los pocos días y retrotrajo la situación el presidente asume de que hay esta denuncia y que hay gente en las calles que hay movimiento y dice ok llamamos a elecciones tú dijiste esto se sale con iniciativa política y la iniciativa política lamentablemente aquí ha sido lenta por parte de quien tiene la mayor responsabilidad que es el ejecutivo simplemente señalar eso de que si llevamos tres semanas es porque por un lado hay zanahorias y por otro garrotes las zanahorias flacas los garrotes duros y por lo tanto tú tienes una imagen ambivalente de para dónde va el gobierno por eso además celebré la entrevista con el ministro porque convoca a una reflexión distinta de cómo salir que es lo que nos acaba de decir él nos acaba de decir miren la principal traba para la inversión y para el crecimiento del país ya no pasaba por la reforma tributaria pasa por resolver el problema político tenemos en Chile no es orden público dijo primero esos son los cimientos está bien pero en el fondo no es la reforma tributaria en sí misma la que va a generar si no generamos las condiciones para que eso ocurra le puse una pregunta perdón que me repiten con Clarisa ustedes mismos te he visto hacer la autocrítica la izquierda en este momento no está nuevamente cayendo en algo que te escucha a ti en el complejo de hablar sobre orden público a ver siempre la izquierda la izquierda chilena por favor no hablemos más del muro de Berlín ni nada yo viví la dictadura chilena y tú no nos desviemos para citar el ejemplo lo tenemos acá siempre la izquierda que vivió acá lo que fue la represión y que el orden público fue asociado con gravísimas violaciones de derechos humanos ciertamente hemos tenido inhibiciones para hacerlo lo hemos dicho ¿y hoy está pasando algo de eso? no yo creo que hay claramente o nítidamente una distinción de que tú no puedes tratar los problemas políticos y sociales con orden público si el vandalismo el saqueo perdón la violencia que existe en las poblaciones de hace rato porque el maltrato que se le da ahí nos importa nada nadie los ve y es cotidiano esa violencia también la hemos dejado pasar por alto yo creo que con todo cariño concuerdo con varias cosas en las que tú dijiste con una la de O Morales no porque es una situación totalmente distinta es un señor que lleva cuatro periodos que desconoció un plebiscito y que además la OEA ¿por qué aceptó? porque la OEA ya dijo que se había robado la elección entonces no quiso hacer el papelón y dijo yo creo que no tiene punto de comparación y entiendo que comparó la reacción de la autoridad con su propia crisis la reacción es respecto de una situación determinada la reacción de O Morales respecto de una situación que es muy distinta que la situación intencional que estamos en Chile pero dicho eso lo que dijo alabo mucho que tú reconozcas lo que dijo el ministro porque es un poco lo que yo dije antes lo que dije que este conflicto se soluciona con diálogo institucional el que estamos hoy día y señalé además que el valor que tenía fundamental el acuerdo que se había llegado en esta materia lo dije que era la señal que se había dado más que el contenido del acuerdo político y vuelvo a insistir en eso nuestra institucionalidad es la que tiene que dar la respuesta tiene que dar la respuesta del tema del orden tiene que dar la respuesta de las medidas como salir con responsabilidad como dijo el ministro con equilibrio eso es lo que tenemos que hacer nosotros también yo creo que lo vamos a conversar después cuál es el origen de todo esto lo tenemos a la culpa todos y esto viene hace 30 años 35 años de los cuales nosotros hemos gobernado 5 en el gobierno anterior la desigualdad aumentó ese acuerdo del índice Gini cuando tú eras que tú eras ministra está bien tenemos que toda esa desigualdad que existe tenemos que atacarla pero bien bien con una institucionalidad y la parte constitucional tampoco le tenemos que sacar el quito tenemos que también con la altura de mira no en caliente sentándonos a ver cómo la arreglamos haciendo participar a la gente ¿por qué vía? yo lo digo al tiro a mí por la vía institucional y con plebiscito rectificatorio ¿Nueva constitución Luis Mayor? yo creo que mira es que el título acaso a mí me da lo mismo ponerle constitución del año 2019 ¿sabes por qué me da lo mismo a ti? tú eres abogado la constitución del 80 tiene más de 200 modificaciones y que la firmaron el presidente Lago con algunos de los panelistas presentes y lo que quedó de la constitución del 80 yo no firmé no, no, no no, no tú no lo administras en ese tiempo no, tampoco yo no, tampoco la firmó el presidente Lago Francisco Vidal el presidente Lago Francisco Vidal pero mira ese no es el punto lo que te digo que si tú lees lo que ha ido quedando de la constitución el 80% va a ser transversal a cualquier constitución y no tiene un elemento simbólico no le reconoces por eso te digo cambiémosle la fecha ya no importa no, no, no no, no no es la fecha es la pregunta nueva constitución hagamos una nueva constitución yo no tengo problema nueva constitución definitivamente yo no tengo ningún problema no es poco Luis Mayor Mauricio Rojas nueva constitución está bien pero yo quiero problematizar un poco la narrativa que instaló como que estuviéramos hablando de lo mismo porque no hablamos de lo mismo Luis y tú me habrás escuchado en este programa decirlo también el problema del debilitamiento de la institucionalidad la falta de credibilidad la falta de confianza es el trasfondo creer que hoy día así como está esta institucionalidad lo vas a resolver ver por la vía institucional es parte del problema ¿cuál es la solución? la solución es precisamente de manera creativa hacer que la gente participe en repensar esta institucionalidad democrática que tenga voz ¿sabe lo que está pidiendo la gente en la calle? más allá de las medidas concretas ¿tú lo sabes? no, yo lo escucho yo lo escucho no, yo creo que quiero resumirlo yo importo yo existo yo tengo opinión quiero decidir creo resumirlo más allá de después cómo traduces en medidas concretas ese es el clamor por lo tanto la salida política es reconocer nuestra fragilidad institucional el riesgo democrático que tiene pero querer descansar en que se reúnan los mismos de siempre que son mirados con sospecha por una ciudadanía que se siente alejada no lo resuelve y por eso se abrió esta discusión no solo de nueva constitución sino de un plebiscito de entrada que permite que digan ¿quiere o no quiere nueva constitución? y si quiere esa nueva constitución usted quiere participar de ella en una asamblea constituyente quiere hacerlo a través de un congreso que usted elija quiere hacerlo a través de expertos pregunté ahora afortunadamente Mauricio tenemos un punto bastante avanzado respecto a las materias constitucionales que son los procesos de ayúdenme procesos de diálogo se llamaron los cabildos los encuentros autoconvocados hay una consulta exactamente y la presidenta Bachelet antes de irse entregó como un proyecto de ley como insumo por una discusión el propio presidente de la república sus ministros lo han dado a conocer como un punto de partida nuevo distinto ¿le parece interesante Mauricio ese punto de partida? no por supuesto mira yo creo que el tema hoy día no es la nueva constitución yo creo que es una necesidad política que cada vez se está reconociendo más sino es el cómo llegamos a ella cómo llegamos de una manera que no nos ponga en una situación tipo asamblea constituyente chavista es decir donde una mayoría de un voto puede hacer lo que quiera lo importante es tener resguardos como los que tendemos en la legalidad actual para que tenga que haber un acuerdo porque la constitución tiene que surgir de una gran mayoría representada institucionalmente y que sea un acuerdo porque si no estamos con una constitución hoy día y otra mañana de esa manera eso tenemos que evitarlo tenemos que buscar una forma en que sea institucional que obligue a llegar a grandes acuerdos y en ese sentido si logramos ese método vamos a poder cambiar ¿cuál sería tu receta y te aprovecho de preguntar si no crees que el presidente de la república está desperdiciando la oportunidad de refundar un proceso constitucional que en una de esas ya alcanza a llevar su firma y si es buena y si es representativa para tener 50 años de la constitución pero mira pero aguante de decir vamos a reformarla más allá de y en el punto Mauricio de una nueva constitución yo creo que sí yo creo que en este momento liderar el proceso es muy importante y la función del presidente es liderarlo yo creo que tenemos que entender que hay una necesidad de distinto tipo pero que lleva a una nueva constitución pero allí tenemos que tener una cosa clara por ejemplo Clarisa hablaba lo que dice la gente en la calle yo también quiero saber lo que dice la gente que no está en la calle claro lo que dice la gente creo haber entendido no a la gente que está marchando a la gente de a pie a la gente de comunitario los conceptos valóricos es que es muy importante a eso te refería a eso te refería al chileno y chilena medios que es lo que nos retó la ciudadanía hay muchos que les ponen un micrófono ustedes en los metros es importante metodológicamente es muy importante porque este tipo de escuchar a la calle o el asambleísmo tiende a reducir a que minorías coopten la escena pública la democracia representativa tiene la gran ventaja de darle un voto a todos y tenemos que respetar eso porque estamos destruyendo la democracia y transformándolo en asambleísmo o sea en chavismo y eso no existe no es lo que quiso hacer Clarisa entiendo yo tú entendiste eso yo entendí que habló de la calle no a ver qué es lo que nos están diciendo no obviamente los que se movilizan lo hacen más explícito con carteles ese diálogo lo mismo que los otros no yo digo el diálogo mira escuché entrevistas por cientos que están haciendo en la televisión que ni tengo idea si salen o no a manifestar que son personas de las más distintas actividades y les escucho decir lo mismo más allá de la demanda concreta y particular y de su historia personal cada quien es portador de algún problema pero están diciendo yo existo tengo voz tengo opinión quiero decidir hoy día la gente se siente excluida de esa Laura Albornoz y por lo mismo yo creo que hay que intentar evitar ponerle adjetivos o nombres a las cosas que van a pasar en Chile esta cosa de hacer asambleas chavistas yo creo que es un error y nos puede conducir a un camino sin retorno entonces yo cuidaría mucho este proceso ¿en qué sentido? en el sentido de que los ciudadanos ha existido la democracia representativa se fundamenta justamente en eso en delegar en representantes tu propio poder de decisión pero eso también puede ser remirado hay otros sistemas democráticos que tienen democracia o mecanismos de democracia más directa que tienen iniciativa legal de ley y otro tipo de instrumentos que hacen que las personas sientan que efectivamente participan en las decisiones porque además lo que está pasando acá no es solamente que la gente quiera una nueva constitución sino que hay una manifestación de repudio o rechazo al sistema que hoy día existe yo creo soy abogada enseño derecho en la universidad yo creo en la institucionalidad pero la gente está poniendo en cuestión esta institucionalidad o sea si tú le vas a decir a los ciudadanos pienso yo en mi humilde opinión que quien va a decidir acerca de la nueva constitución va a ser el mismo parlamento que tenemos hoy día muchos de los cuales tienen incluso hasta complicaciones no solamente de repetición en el tiempo que han estado la cantidad de años en el parlamento sino que muchos de ellos que tienen denuncias por corrupción por haber sido recibido dinero de empresa etcétera etcétera si tú le vas a pedir a los ciudadanos que acepten ese modelo me parece que no te van a no te van a dar el sí digamos yo creo que lo que se espera aquí y fíjate que incluso la propia asociación chilena municipalidad le dijo al gobierno y aquí que esta es una organización transversal de todos los partidos políticos de hecho lo dirige Germán Codín alcalde de Puente Alto que es de derecha que el gobierno llegó tarde llegó tarde con estas consultas que estaba impulsando el ministro Sichel de quien tengo por cierto la mejor impresión pero llegó tarde y es necesario ellos se adelantaron lo que van a hacer es una consulta el 7 y 8 de diciembre esto fue un acuerdo transversal del directorio para preguntarle a la gente la necesidad o no de una constitución política esto van a ser plebiscitos comunales la priorización de las demandas sociales y también el que cada región pueda incorporar algunas peticiones en particular yo creo que todavía yo no tengo claro el mecanismo mi partido en particular la democracia cristiana aprobó en su quinto congreso la utilización de la asamblea constituyente yo creo que hay que buscar el mecanismo que sea más eficiente más controlado más democrático que asegure de mejor forma y no estoy relativizando la asamblea constituyente con eso pero y más representativo quizás a lo mejor el día de mañana la gente decía que lo que van a hacer es reelegir a constituyente en particular o que el nuevo parlamento va a tener función constituyente o que pero lo que no hay que hacer es cerrarse y menos ponerle adjetivo lo que dice Clarisa es muy cierto las personas en general y lo digo no desde mi posición de superioridad sino que los cabildos que yo he asistido los cabildos de mujeres que se han realizado es que las personas hoy día saben mucho más acá no hay una clase inteligente que la que piensa por todo las personas saben lo que están pasando han visto los abusos y la impunidad sienten el dolor de que su valor su trabajo no es considerado y no gana lo mismo en proporción a lo que gana su empleador etcétera hay una institucionalidad que hoy día tenemos que respetar pero abrirla digamos a una mayor participación si nos empezamos a saltar las institucionalidades hoy día ¿qué significa para ti saltárselas? pero espérate hoy día existe existe una constitución que en el proyecto de la presidenta Bachelet está respetando ese mecanismo que establece para establecer mecanismos para llegar a una nueva constitución ¿ya? me explico entonces si nosotros empezamos y en eso yo creo que hoy día hay acuerdos entre por lo que yo he escuchado entre políticos de gobierno y políticos de la oposición para buscar a través de esta constitución los mecanismos los mecanismos puede ser mira lo que pasa es que asamblea constituyente cuando dijo Mauricio la de Venezuela nadie quiere la de Venezuela pero hay otros países que han hecho asambleas constituyentes como Alemania pero es muy parecido a la convención constitucional o comisión no sé cuánto que se propone en el proyecto de la presidenta Bachelet que en el fondo va a ser el propio congreso escuchando digamos a organismos de la sociedad para formar ¿no es cierto? una comisión constituyente que tiene que tener el congreso tiene que tener el poder judicial por Dios que es importante que opinen digamos los miembros del poder judicial respecto a una nueva constitución tendrá que tener el poder ejecutivo y electores comunes también y electores comunes también la academia los órganos intermedios también entonces esa institucionalidad cómo se va a hacer la tiene que determinar la actual institucionalidad no irnos por el lado déjame contarle que dice una cosa antes de Mauricio hace dos años hasta este presidente antes estuvo la presidenta Bachelet que hizo un esfuerzo constitucional tenía mayoría en el congreso ¿por qué no planteó en su gobierno una asamblea constituyente directamente? y todo lo que hoy día porque planteó una reforma y todo lo que está no pero hacerlo tal cual se lo está planteando hoy la oposición al gobierno como única posibilidad de seguir avanzando en los pactos sociales no a ver perdón es que para ser justos hay una propuesta de reforma para que se abra el mecanismo para ver cómo se discute la nueva constitución eso es lo que quedó pendiente de discutir por lo tanto no puso la asamblea constituyente por el mismo motivo que cuando aprobó su reforma tributaria no obstante tener mayorías decidió generar un sistema tributario convenido consensuadamente con la oposición cosa que recién ahora ¿pecó de conservadurismo que vino de Bachelet en tu juicio? no, no en esas materias por el contrario supo algo que es vital la constitución no puede ser de un pedazo del país hoy día todo o la gran mayoría perdón no todos la gran mayoría sienten que expresa solo una parte del país tú tienes que generar una constitución que todos digan es mi constitución es un dato en la circunstancia histórica en la cual se aprobó pero por eso es un dato aún con todas sus reformas no interpretable no, aún con todas sus reformas por lo tanto que ella hubiera puesto como condición que sea a través de una asamblea constituyente hubiera sido invalidar esta discusión de que sea el propio pueblo el que decide el mecanismo que quiere darse para formular la nueva constitución don Mauricio Rojas yo creo que el llamado de los alcaldes a esta consulta del 7, 8 de diciembre es muy valioso todo tipo de consulta reunir todo tipo de opinión de expresión ojalá lo más amplio posible nunca llegaremos a la amplitud deseada pero lo más amplio posible es muy valioso como una forma consultiva para entregar elementos de juicio al aparato político que tendrá que procesarlo el problema de la asamblea constituyente para tratar de explicarlo es que cuando tú creas un poder constituyente no puedes imponerle reglas porque el poder constituyente es el poder constituyente ahí reside la facultad de autodefinir las reglas porque si no no tendríamos poder constituyente si hacemos una cosa así podemos tener una asamblea que diga como tenemos un voto más podemos hacer todo tipo de cambios todo tipo de reformas tratar los derechos humanos como a nosotros nos gusta otra cosa que para mí representa una amenaza de división profunda del país ese camino es llevar a la confrontación por eso que yo hablo del camino chavista lo que tenemos hoy día en el parlamento son ciertas reglas unos quórum altos que en este caso son muy necesarios respetarlos porque es lo que aseguran de que va a haber un acuerdo amplio y no que una parte arrasa a la otra parte creo que ese es el meollo del asunto y si pudiéramos estar de acuerdo en eso yo creo que el resto sería muy fácil precisamente una de las grandes discusiones son los foros subramayoritarios que hay hoy día tan fundamentales son que no puedes mover nada en Chile por eso Bernardo Larraín espérenos estamos de vuelta en Estado Nacional y nos acompaña el presidente de la SOFOFA Bernardo Larraín Bernardo muchas gracias por estar aquí muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias por la invitación qué tal buenas tardes preguntarle inmediatamente su opinión y la opinión del gremio que representa respecto a este acuerdo al que ha llegado el ministro de Hacienda con un amplio sector de la oposición sobre la reforma tributaria mira tres comentarios primero yo creo que hay que analizarlo en el contexto en que nos encontramos y por lo tanto en el fondo el valor simbólico de que oposición y gobierno se pongan de acuerdo en un tema trascendente como es el tema tributario me parece un tema muy relevante en un contexto de manifestaciones sociales de la violencia que ha visto en las calles pero la señal de que se puede llegar a un acuerdo de un tema relevante con el tributario me parece muy relevante destacar segundo creo que es innegable que hay un cambio de prioridad desde el 18 de octubre claramente cambió no hay ningún actor que pueda mantener la agenda como la tenía hasta antes y no hay duda que en la discusión tributaria si bien en el origen lo que inspiró a este gobierno de modificar el sistema tributario fue reincorporar incentivos a la inversión y simplificar el sistema tributario hoy día innegablemente toma más protagonismo una agenda social que tiene que ser financiada y por lo tanto en el fondo parece que el acuerdo tributario empatiza con esa realidad digamos y tercero diría yo en el fondo que es un acuerdo tributario que por supuesto que no es el sistema tributario que se va a sostener en el largo plazo creo yo pero si tiene un objetivo de recaudación para que sea sustentable el gasto social que tenemos que emprender con fuerza pero al mismo tiempo mantiene ciertos incentivos a la inversión dos cosas en una interesante cree que no va a ser el de largo plazo o sea vamos a caer de nuevo en esta temporada de cambios tributarios que venimos haciendo nuevo gobierno nueva reforma tributaria nuevo gobierno nueva reforma tributaria que nos da mucha certeza en el largo plazo que es fundamental y la segunda le pregunto si usted cree que es en definitiva que es lo relevante para alguien que representa la SOFOFA y los industriales es una reforma pro inversión pro crecimiento esta mira respecto de lo primero hay una cosa bien positiva del acuerdo tributario que se ha destacado poco hay un acuerdo de mediano plazo básicamente de constituir un grupo de trabajo con integrantes internacionales y nacionales para revisar la lista de exenciones tributarias que tiene el sistema chileno y dice lo que es muy importante dice los resultados de esa revisión si es que implican mayor recaudación una buena parte lo vamos a destinar a reducir la tasa ya sea del IVA o la tasa de impuestos corporativos entonces por lo tanto ¿qué ocurre aquí? en el fondo va a haber una instancia que tiene integrantes nacionales extranjeros en el fondo que va a hacer ese trabajo y probablemente el resultado de ese trabajo va a nutrir la agenda tributaria de un próximo gobierno eso lo ha dicho el ministro y me parece positivo eso porque finalmente la revisión de las exenciones tributarias va a estar en manos de un grupo de trabajo en el fondo que lo va a hacer con profundidad con contenido técnico y el resultado de esa revisión puede implicar eliminación de exenciones tributarias que son beneficios de algunos y el acuerdo tributario dice los vamos a transformar en incentivos para la inversión de todos o bien en una rebaja del IVA por ejemplo si se eliminan exenciones de servicios que no están grabados con el IVA esa eliminación una parte va a ir destinada a reducir el IVA si es que se eliminan exenciones que representaban beneficio en el impuesto de la renta de algunos sectores esa eliminación se va a transformar en un incentivo de la inversión de todos a través por ejemplo de una rebaja en el impuesto de primera categoría Bernardo usted decía al principio que es un acuerdo que busca empatizar también por cierto por los tiempos actuales ahora cuando uno trata en buscar que empatice se encuentra con los que están a favor y los que están en contra en lo personal a la sofofa a usted le gustó o no le gustó que se haya sacado la integración yo creo que el sistema tributario que surgirá de este acuerdo que tiene que pasar todavía por el Senado o por la Cámara de Diputados yo creo que es mejor del que había y segundo creo que cuando tú me preguntabas en el fondo por el objetivo de inversión versus el objetivo de recaudación yo creo que tenemos que empatizar con el contexto actual de que el objetivo de recaudación subió algunos peldaños y por lo tanto el tema de la inversión en términos relativos por supuesto perdió protagonismo eso es un hecho innegable había un instrumento pro inversión como era la integración que se descarta y sin embargo las compensaciones que se habían diseñado para esa integración subsisten por lo tanto claramente hay un instrumento pro inversión que dejó de estar y hay compensaciones que estaban contempladas en el proyecto original que siguen por lo tanto hay más recaudación solo para ir al detalle ¿les gustó por ejemplo el aumento de la tributación de bienes raíces y el gravamen a las personas de más alto patrimonio? mira la discusión de tributación al flujo versus el stock es una discusión que se ha dado en muchos países en general en su forma somos más partidarios de la tributación al flujo porque finalmente expliquemos que el flujo es el ingreso mensual el ingreso permanente el stock es un patrimonio tanto a nivel de personas como a nivel de empresas porque muchas veces en el fondo el stock es el legítimo patrimonio que han acumulado personas a lo largo de su historia de emprendimiento y de hecho es la suma de las mismas utilidades que se han generado en el tiempo las que finalmente se transforman en un patrimonio que legítimamente ha desarrollado esa persona y que ya tributaron como ingreso ya tributaron esa utilidad entonces los teóricos dicen bueno el impuesto al patrimonio como es este finalmente hace que que ciertas cosas tengan una doble tributación pero mira por otro lado el Economist hace algún tiempo ha postulado que uno los grababan menos distorsionadores de las decisiones de inversión son precisamente grabar los bienes raíces uno porque no se mueven por lo tanto no se puede en el fondo los capitales se pueden mover por el mundo y por eso la mayoría de los países que han optado por el impuesto al patrimonio han tenido que revertirlo porque no ha funcionado no ha sido eficaz en cambio los bienes raíces no se mueven así que yo creo que es una discusión compleja insisto creo que otra lección que uno tiene que tomar aquí es que puede que haya en el fondo que uno postule sistemas tributarios por así decirlo perfectos digamos para el largo plazo pero en el contexto actual hay que desenfundar un poco dejar de esgrimir argumentos puristas dogmáticos y entrar al pragmatismo que requiere la situación actual además de la reforma tributaria hay otros temas que también están en el centro de la conversación en estos días 40 horas que sigue avanzando en su discusión y también salario mínimo y en general los sueldos que en nuestro país según cifras del INE la mitad de los chilenos gana menos de 400 mil pesos desde esa perspectiva como también el gremio al que usted representa se puede hacer cargo de estas demandas ciudadanas Mira por supuesto que hay muchas demandas ciudadanas y lo primero que tenemos que hacer para hacernos cargo es empatizar escucharlas lo segundo que tenemos que hacer creo yo ha habido un largo periodo de análisis de lo que está pasando donde prevalece mucho creo yo una cierta autoflagelancia yo creo que hoy día es el tiempo de la acción y sobre todo de la acción empresarial yo creo que la empresa chilena ha sido un aporte relevante de la historia de progreso de los últimos 30 años en Chile y estoy seguro que tiene que volver a ser un aporte relevante en la historia de los próximos 20 años por supuesto que los desafíos son distintos y por lo tanto las respuestas tienen que ser distintas y tiene que haber respuestas dentro del ámbito empresarial donde desde el punto de vista de Sofofa nosotros representamos a 4 mil empresas desde la pequeña empresa ¿no es cierto? del norte de Chile o del sur hasta ¿no es cierto? la gran empresa multinacional por lo tanto desde Sofofa nunca van a escuchar un planteamiento que puede ejecutar una empresa grande pero que no puede ejecutar ¿no es cierto? una empresa pequeña de incestos de regiones siempre vamos a estar en el fondo proponiendo políticas públicas o proponiendo acciones empresariales pensando en esa empresa en el fondo ¿cuál es el sello distintivo de la empresa que queremos representar? ¿pero faltaron acciones empresariales sobre estos temas previamente para que por ejemplo no se generara este estallido social? mira te vuelvo a dar el ejemplo de las empresas que son las principales empresas que son Sofofa muchos se hablan ¿no es cierto? de que un porcentaje relevante de las personas en Chile están ganando menos de 500 mil pesos la gran mayoría de las personas que trabajan en empresas socias de Sofofa están sobre ese nivel pero ¿cuál es el desafío? empatizar con otras realidades empatizar con la realidad del contratista del proveedor que tiene una situación mucho más precaria y por lo tanto una mayor dificultad para lograr eso que todos deseamos hay que empatizar también con aquellas personas que están fuera del mundo del trabajo y por eso hemos lanzado un proyecto muy relevante yo creo que cuando uno piensa en el joven que hoy día está en la calle manifestándose ya sea pacíficamente o quizás violentamente uno muchas veces critica esta segunda expresión de ese joven pero uno piensa bueno ese joven ¿por qué está ahí? y uno piensa en el fondo que por ejemplo el 43% de la matrícula hoy día de educación media está en liceos técnicos industriales liceos técnicos que son en general ese 43% coincide con las personas de sectores más vulnerables con los jóvenes de sectores más vulnerables entonces ¿qué conexión tuvimos con esos jóvenes en segundo medio en tercero medio? jóvenes que su expectativa natural es trabajar en una empresa ¿por qué ese joven tiene una visión tan crítica de la empresa? entonces el proyecto que estamos lanzando es un proyecto que se llama redes que es hacer redes territoriales entre empresas entre liceos técnicos y instituciones de formación de oficios ¿para qué? para decir mira ese joven tiene una brecha yo creo que ese joven esté trabajando en la empresa en dos o tres años más bueno ¿cómo logramos cerrar esa brecha? incorporemos también estas instituciones como Infocap etcétera que hacen formación de oficios o emplea que hacen intermediación laboral entonces estas redes territoriales entre empresas liceos técnicos e instituciones que nos van a ayudar a cerrar esas brechas para que ese joven tenga en el fondo no solamente tenga una expectativa sino que también esa expectativa se transforme en realidad de tener un trabajo en las mismas empresas te preguntaba y está en ese plan esto de revisar por ejemplo concretamente la situación de los subcontratados revisar por ejemplo los salarios al interior de las empresas mejorarlos esta empatía que te insisto en el fondo cuando uno habla de las grandes empresas chilenas que están muchas de ellas dentro de esos fofas la realidad es muy distinta que la realidad de pequeñas y medianas empresas por lo tanto cuando yo digo empaticemos con aquellos mundos que están fuera de nuestro perímetro desde el punto de vista de un gerente un presidente de una compañía yo fui 12 años gerente y presidente de Colbún por supuesto yo consideraba que tenía una empatía y que conversaba mucho con los trabajadores con los sindicatos pero quizás me faltó conversar con aquellos trabajadores de mis contratistas de los proveedores también con aquel joven digamos que ojalá en dos años más pudiera estar trabajando en la empresa nuestra y quizás porque no nos conectamos con él tempranamente para ver cuáles son sus brechas no solamente técnicas sino que también socio emocional etcétera bueno ese tipo el desafío de la empatía por supuesto que tiene que profundizarse dentro de la empresa pero también conectarse con esos jóvenes y con los contratistas con los proveedores con las realidades de empresas que son distintas a de las grandes empresas ¿Cómo Bernardo generar esos cambios más estructurales tal vez para que esto no dependa de la empatía de ese gerente o de la empatía que pueda o no tener el dueño de una empresa para que efectivamente por ejemplo el tema de los sueldos sean más altos en Chile porque al final afecta no solamente la calidad de vida de esa persona sino en el futuro en las pensiones que va a tener Mira yo no soy muy no apoyo mucho esas respuestas reduccionistas que piensan que todo esto es un tema económico yo creo que esto si hay una lección es que el desafío que enfrentamos es complejo la crisis que enfrentamos es multidimensional y por lo tanto en el fondo ¿hay elementos socioeconómicos? Sí, por supuesto que los hay pero tan importante como los elementos socioeconómicos son por ejemplo el capital social el tejido social y ese tejido social se construye dentro de la empresa y se construye en nuestras ciudades entonces ¿a qué me refiero? me refiero en el fondo a tener espacios de trabajo mucho más horizontales mucho más abiertos sin sesgos de selección en nuestros procesos de selección con currículum por ejemplo que tengan que no tengan el nombre del colegio que no tengan la dirección en fin y que simplemente constaten más bien las capacidades que ese joven acumuló en su historia entonces yo creo que insisto por un lado está el tema socioeconómico ¿no es cierto? por supuesto que la discusión de sueldo es relevante así como también la discusión de acceso a bienes públicos tan relevantes como en la salud el precio de los medicamentos las pensiones segundo está el tejido social esto de invertir en capital social ¿y qué mejores espacios para invertir en capital social? que las empresas por un lado y nuestras ciudades nuestras ciudades en el fondo finalmente si uno piensa en acceso a bienes públicos lo que yo encuentro hay desigualdades que se han visibilizado en estas manifestaciones que son completamente intolerantes digamos la desigualdad en distribución de áreas verdes por ejemplo la desigualdad en el transporte público o sea una ciudad de un país moderno y desarrollado integralmente es una donde una persona que vive en un buen barrio ¿no es cierto? en este caso como Santiago del sector oriente y una persona que vive en la zona sur de Santiago ambos tienen acceso al mismo transporte público de igual calidad y van al mismo parque y eso es muy relevante y por eso también creo yo en el ámbito de mejores ciudades la integración social también es relevante y son cosas que quizás no miramos con suficiente fuerza en el pasado e insisto llamemos a la acción llamemos a una lógica positiva yo creo que la empresa no puede seguir en este mood de autoflagelancia sí de autocrítica pero no de autoflagelancia la empresa es un actor fundamental de la solución acción acción yo la verdad que desde lo he entrevistado varias veces incluso aquí en la radio sobre el cambio que debía tener la empresa y esa fue la propuesta cuando llegaron a Sofofa cambiar la mentalidad pero después el 18 de octubre nadie quedó indiferente que el que no cambia quiere decir que vive en otro planeta ¿qué cambios concretos plantean ustedes dentro de la Sofofa para hacer la nueva empresa que de aquí en adelante viene? bueno nosotros hicimos un planteamiento hicimos una jornada de reflexión y de esa jornada de reflexión surgió un planteamiento en dos dimensiones acciones empresariales que el fondo lo que estamos haciendo es decir mire cada uno de ustedes gerentes generales presidentes vean su realidad particular y vean cómo se implementan y son acciones empresariales en estas dos dimensiones capital económico tanto de nuestros trabajadores como de nuestros contratistas y proveedores como capital social entonces por supuesto que nosotros promovemos en el fondo que haya una ruta realista con metas de mediano plazo para ojalá mejorar las condiciones laborales de los trabajadores ¿qué hacemos para que no quede como en una jornada de reflexión esto y que pase a la acción? y la segunda pregunta ¿qué le parece lo que ha hecho Andronico Luxis en sus propias empresas cuando ha dicho que en dos de ellas ENEX y CCU la otra que no va a haber ningún trabajador que gane menos de 500 mil pesos ¿qué es la garantía que da? que te insisto es la realidad del 80% de las empresas socias de Sofofa hace mucho tiempo yo fui gerente de una empresa a mí no me gusta argumentar desde situaciones personales porque yo soy un dirigente gremial y estoy representando a todas las empresas pero el envasque personal es hasta un personaje público por supuesto que estoy en el fondo insisto en el caso de Colbún por ejemplo no hay nadie que gane menos de 150 mil pesos y esa es la realidad de muchas empresas ¿y de los proveedores o los subcontratistas hay? bueno en general en Colbún no hay tantos proveedores y contratistas pero bueno obviamente que esto tiene que ser extendido al mundo de los subcontratistas y proveedores pero en la medida de las posibilidades de cada empresa insisto cuando uno dice una señal de esa naturaleza bueno inmediatamente llama a la empresa pequeña del sur o del norte y le dice mire yo no puedo hacer esto porque no me apoya en el fondo para poder subir mi productividad para poder subir mis estándares de gobernanza ¿le parece que lo que hizo Andrón Ecoluxic es abusivo o es arrancarse con los tarros o porque a él no le cuesta tanto hacerlo y no es empático con los más chicos? mira a mí todo lo que sea una acción individual en cada empresa básicamente coherente con la realidad de esa empresa bienvenida yo no critico Andrón Ecoluxic al contrario lo celebro en su realidad en el fondo está planteando algo para sus empresas mi rol es distinto porque yo insisto yo pretendo representar a la empresa regional del norte y a la empresa multinacional en el fondo que está integrada en Chile con un sello distintivo que ambos tengan vocación de crecimiento y por lo tanto yo celebro esas cosas ahora a mí qué cosa yo creo que insisto creo que no me gustan frases como por ejemplo este es un tema de meterse la mano al bolsillo o este es un tema de que hay que pagar la cuenta te lo digo con toda la franqueza pues yo creo que el conflicto es mucho más complejo tiene una dimensión social una dimensión económica una dimensión institucional otro tema relevante el mundo empresarial es un activo participante del debate público y lo tiene que hacer sin ninguna inhibición y tiene que entrar por ejemplo en la discusión constitucional y ahí en el fondo en esa discusión hay que no hay que validar el tema por un lado están las preferencias de las personas y por otro lado están los temas constitucionales aboquémonos a lo primero y dejemos postergado a lo segundo yo creo que hay que caminar y mascar chicle a la vez tan relevante como construir tejido social ¿Nueva constitución Bernardo? por supuesto pero obviamente en el fondo a través de los canales institucionales pero nueva constitución no modificarla es que no es lo mismo cuando tú hablas de nueva constitución por supuesto que hay que rescatar lo valioso que tiene la existente pero nueva y la evolución del proceso la evolución constitucional de nuestra historia no preguntaba el contenido pero en lo simbólico Chile debiera impartir un proceso dentro de la institucionalidad para evitar la respuesta Chile debiera ser una nueva constitución te doy nuestra opinión personal porque en el fondo también aquí yo comparto en el fondo que estos procesos tienen valor tanto por el proceso en sí mismo como el resultado final pero no comparto que quienes tenemos liderazgo sobre todo político digan no podemos hablar de contenidos porque lo único que vale es el proceso si usted habla de contenidos se le arroga en el fondo que está diseñando una nueva constitución entre cuatro paredes como se le critica al presidente yo creo que es responsable de los sectores políticos que digan qué contenidos debe tener esa nueva constitución no solamente en el fondo limitarnos a decir esto requiere de un proceso participativo que lo comparto segundo requiere en el fondo que sea resuelto en las instituciones que le hemos dado como democracia sobre todo en circunstancias que a nuestro Congreso Nacional ya no se le puede arrogar la mochila de ser en el fondo el sistema binominal segundo del financiamiento de la política hoy día esas dos cosas están resueltas y sin embargo algunos dicen que sigue siendo ilegítimo entonces ¿por qué? ¿qué mejor asamblea constituyente que el Congreso democráticamente elegido el año 2021 con un sistema proporcional con un financiamiento de la política que está 100% transparentado? pero que está muy mal evaluado por la población pero si es la población la que elija a su representante ¿por qué no permitir que la población elija a su representante en la asamblea constituyente? ¿por qué no reinstauramos el voto obligatorio para que realmente ese Congreso del año 2021 sea representativo? porque ya le sacamos en el fondo la mochila del sistema binominal le sacamos la mochila de financiamiento irregular ¿podría titular yo Bernardo Larraín propone que el Congreso del 2021 sea el Congreso constituyente para una nueva constitución para Chile? absolutamente ¿qué mejor espacio para discutir? ¿y que vuelva el voto obligatorio? y que vuelva el voto obligatorio 100% porque en el fondo se le arroga que carece de representatividad bueno los mismos que dicen eso que vayan a votar ahora si no van a votar voluntariamente todos tenemos el deber de básicamente resguardar nuestra democracia y la manera de resguardarla en el fondo es que los cambios constitucionales se hagan en el parlamento que todos elegimos entonces creo que cualquier atajo me parece en el fondo que no es correcto porque en el fondo y lo otro que quiero decir aquí este proceso de diálogo va a generar muchos resultados nosotros queremos hacer vamos a hacer de hecho un ciclo de diálogos territoriales no solamente dentro de la empresa que también lo vamos a hacer sino que también entre la empresa y otros mundos en el territorio 20, 25 personas juntándose ojalá todas las semanas en distintos territorios en torno a la empresa dialogando sobre el futuro de Chile ahora ese proceso de diálogo va a tener muchos resultados posibles tampoco hay que transformar a la constitución en un fetiche digamos que finalmente todo lo resuelve la constitución también tendremos que pactar nuevas políticas públicas tendremos que pactar muchas acciones que puede emprender el ejecutivo a propósito de acciones ayer en una entrevista en el Dero Mercurio el presidente de la República Sebastián Piñera dijo que el cuarto trimestre va a ser un trimestre malísimo para la economía de nuestro país ¿han sacado cuenta ustedes? yo creo que bueno hoy día escuchaba al ministro que en la Cámara de Comercio había hablado de 100.000 empleos menos el vicepresidente de la SEC 300.000 empleos por supuesto que la situación es compleja hay tanto comercio pequeño mediano y grande desde el pequeño comerciante de Puente Alto hasta la gran Walmart que es una multinacional gigantesca en el mundo ambos están siendo afectados en sus planes operativos en sus planes de crecimiento y para qué decir en sus tensiones de inversión cuando uno habla en el fondo del tema tributario porque por eso es tan relevante el contexto lo dijo Macarena Navarrete ayer en el Mercurio también decía mire no hay mayor gravamen para el desarrollo integral de Chile que la situación que estamos viviendo entonces por lo tanto ese contexto es mucho más relevante que no cierto si tal instrumento en el fondo se implementa o no se implementa yo creo que abocarse a que las personas vuelvan a sus vidas cotidianas eso es muy relevante en el fondo una persona se levanta de su casa y tiene que tomar tres horas porque no tiene el metro que llega a Puente Alto en el fondo habilitado o una persona en el fondo quiere salir a la esquina a comprar en un comercio que está saqueado y por lo tanto cerrado esa cotidianidad que algunos en el fondo la estigmatizan como que solamente estamos hablando de orden público esto no es esto es mucho más que orden público es la cotidianidad de las personas son los derechos humanos de esas personas que tienen el derecho a salir libremente a su trabajo y volver con seguridad a sus casas es fundamental para la economía para la vida de las personas y para nuestras instituciones Bernardo, muchísimas gracias por esto muchas gracias a ustedes gracias por la atención Rodrigo, muchísimas gracias y vamos a revisar porque estamos con memoria no solamente mirando lo que ocurre en otras partes del mundo con memoria histórica estos 30 años de la caída del muro de Belén se sintió como Alicia en el país de las maravillas estábamos parados ahí tapándonos la boca diciendo oh había una torre de vigilancia frente a nuestro balcón y siempre nos observaban con sus binoculares ese día mi esposo tomaba cerveza e hizo un brindis y solo nos quedaron mirando los recuerdos siguen tan vivos como aquel 9 de noviembre de 1989 día en que el muro que por años dividió a los alemanes comenzó su caída miles de personas tomaron lo que tenían a mano y con martillos palas e incluso su propio cuerpo empezaron a destruir poco a poco la estructura un sentimiento de emoción total es lo que recuerda Dagma Simdorn la muralla se volvió permeable de repente era la sensación de estar volando fue algo magnífico hermoso todo el pasado se derrumbó sobre nosotros te sentías como flotando en el aire fue maravilloso estaba claro que de una u otra manera el muro caería ese día estando en mi casa mi mamá me preguntó ¿qué estás haciendo aquí? anda esto es histórico y tienes que estar allá cuando el anuncio de la caída empezó a salir por televisión cientos de familias corrieron al muro para verlo con sus propios ojos la prohibición de cruzar desde Alemania Oriental hacia la Alemania Federal estaba llegando a su fin durante los años de división miles habían perdido el contacto con familiares y amigos al otro lado del muro al menos 140 personas murieron intentando cruzar nos sentamos en lo que quedaba del muro y pensábamos ¿está abierto ahora? ¿todos podemos cruzar al otro lado? mi hermano me miró y me dijo que se iba porque quería vivir a pesar de que para muchos la caída del muro de Berlín representa la reunificación de Alemania y la transición a una de las mejores épocas del país otros aseguran que lo que vino después fue tan difícil como la vida en división me llevó mucho tiempo integrar a Berlín Este en Berlín por supuesto todos sabíamos que era pero la sensación como una persona que creció al otro lado de la ciudad era un mundo completamente diferente me llevó unos 10 años borrar la frontera de mi cabeza hoy a 30 años de la caída para algunos expertos el impacto económico y social dejado por la división del país se subestima por completo para muchos alemanes todavía existe la presencia de un muro invisible que sigue dividiendo al país a pesar de ello este día es de conmemoración y festejo en toda la nación recordando la fecha en que Alemania volvió a ser solo una estamos de vuelta esto de la muro de Berlín es un regalo a Mauricio que él lo saca a colación porque bueno vivió más cerca vivió en Europa en fin así que pero esta reminiscencia este recuerdo necesario de los 30 años de la caída del muro pero tenemos nosotros lo que fue un muro y parece que deja de ser un muro divisorio las 40 horas porque parece que el gobierno accede de hecho parlamentarios de oficialistas que apoyaron la moción de las 40 horas deja de ser un muro un par de un par de diputados de renovación nacional hay que lo aprobar cinco bueno es que ha habido algunos cambios acuérdate que el proyecto del gobierno que fue un poco extemporáneo porque llegó después digamos era 41 horas nosotros estábamos teniendo una diferencia de una o sea ya hay un hay un hay un hay un deseo transversal de que había que modificarlo y a este a este proyecto del partido comunista se le están modificando algunas cosas como por ejemplo las horas de colación ya no se van a computar que era una de las grandes críticas ahora yo estoy de acuerdo con la rebaja de los horarios pero estoy más de acuerdo con la flexibilidad que le metía el el proyecto del gobierno porque hoy día sobre todo la gente joven quiere tener esa flexibilidad quiere poder negociarla yo lo veo yo trabajo con mucha gente joven y a veces muchas veces prefieren trabajar acomodarlo para poder ir a los colegios con los niños o llegar más tarde lo que a uno le interesa es que sobre todo cuando son técnicos de Inacapio tengo varios le interesa hacer la pega que la hagan bien y muchos los entes de la casa entonces esa flexibilidad pero dejo de ser un muro gracias al debate en el cual estamos bueno pero precisamente lo que más importa porque ya desde que había empezado la discusión se había dicho mira hay que contemplar un régimen distinto de gradualidad para los que pueden implementarla rápidamente porque las grandes empresas tienen un año las más pequeñas se les dará una gradualidad de cinco todo eso estaba en la discusión como posible pero había un muro que es lo que acaba de decir Matías y había un muro en la tributaria lo que nos acaba de decir en la entrevista que le acaban de hacer al ministro de Hacienda y lo que está ocurriendo también con la reforma previsional y la apertura que muestra también la nueva ministra del trabajo en rigor de no haber surgido este estallido con todo lo que ella lleva ha permitido una disposición distinta a entender que aquello que estaba clausurado como conversación hoy día se instale entonces yo digo que esto el mérito de este diálogo y esta disposición yo se lo atribuyo a este hartazgo de la ciudadanía que finalmente explotó y se expresó con todos los riesgos y los costos que eso tiene yo también tiendo a pensar que escuchar aquí a Bernardo Larraín hacer una autocrítica de lo que no vio o no hizo respecto de los subcontratistas cuando fue gerente o presidente de Colbún escuchar a Suez también con quien hemos tenido la democracia de 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 la democracia a propósito de las propuestas para las pymes y la reforma tributaria habla bien y también la reciente nombrada ministra del trabajo habla bien de este cambio de este proceso necesario de escuchar lo que la ciudadanía está demandando pero yo voy al trasfondo del asunto porque lo que no puede llegar a pasar en Chile es que no obstante obtengamos una reforma en materia de reducción de jornada que por lo demás quiero recordarle que no incorpora cerca hay 17 tipos de labores que tienen estatutos especiales que no están incorporadas por ejemplo la jornada de las trabajadoras de casa particular que no están incorporadas en esta reforma solamente como estatutos especial el de los trabajadores de la minería pero dicho lo anterior a mí me parece importante que reflexionemos sobre el trasfondo de lo que hay detrás aquí un proceso histórico de naturalización de la desigualdad y también de excesivo una forma de ver la economía el comercio las relaciones laborales que estaba centrada en lo que ha sido siempre nuestra matriz productiva que es la exportación de los commodities entonces hoy día también a propósito de la reforma constitucional uno puede volver a remirar el modelo productivo que Chile tiene en donde esta desigualdad o donde los más ricos de Chile como por ejemplo Bernardo de Matelarraín son capaces de hacer autocrítica y tomar una postura respecto a temas tan importantes como la asamblea constituyente postura que no necesariamente la hemos visto en todos y me gustaría también escuchar al propio presidente de la república que era uno de los hombres más ricos del país está preocupado en eso me imagino hacer esta reflexión de cómo Chile durante largo año naturalizó la desigualdad la empresa se desapegó de este rol entendiendo que no tenía en ella responsabilidad y ver también lo que pasa en modelo en otros países o sea uno mira experiencia en Arkansas mira experiencia en California el otro día escuchaba a la presidenta parece que es de la bolsa una mujer de la bolsa Santiago y hablaba de los modelos en Alemania que permiten efectivamente una suerte como de transferencia o constitución de acciones de la naturaleza de accionista de las propias empresas para efectos redistributivos de la riqueza entonces yo creo que esto nos permite hablar más allá que solo estas medidas parciales las 40 horas porque yo te puedo asegurar que solo reducir la jornada no va a servir es necesario remirar el modelo que la propia constitución tiene respecto de cómo se entiende la función productiva del Estado cómo funcionan los privados y cómo en definitiva hay mayor solidaridad en esta nueva constitución yo creo que está excelente que estemos llegando a acuerdo en varias cosas que parecían no posibles de llegar a acuerdo lamento mucho que la flexibilidad no sea no esté incorporada todavía creo que es un elemento muy importante para sientes que está flexibilizando más sus posiciones el oficialismo que la oposición pero en general no sobre 40 horas o no sobre constitución pero que hoy día el oficialismo si viviéramos este país en dos en los que son oposición y gobierno que ustedes por llamarlo muy bien burda están cediendo más que lo que cede la oposición en general en ciertos proyectos o no mira yo creo que cuando el presidente pide perdón por no haber escuchado y lo ha reiterado varias veces en una entrevista en el país ayer está haciendo un acto muy sincero primero y que no muchos han hecho a mí me gustaría que toda la clase política pidiera perdón porque este es un tipo de problemas que hemos ido heredando de unos a otros eso indica evidentemente una disposición que se ha manifestado en todos estos acuerdos en todas estas reformas cosas que parecían imposibles pero es evidente que el gobierno ha escuchado y está muy bien que haya escuchado ahora una reflexión más de fondo a propósito de lo que Laura decía yo creo que aquí lo que estamos viendo es la maduración de un modelo extraordinariamente exitoso que es el modelo de desarrollo chileno es su éxito el que ha cambiado a Chile ha creado clases medias ha creado nuevas demandas ha creado un nuevo sentido de lo que es aceptable y inaceptable digno o indigno lo que no hemos hecho a tiempo es reformar ese modelo para adaptarlo al tremendo éxito que ha tenido por lo tanto algunos dicen no, no el modelo chileno fue una porquería no, no es cierto Chile ha mejorado más que ningún país de América Latina por lejos y en toda América Latina vengo llegando de Ecuador ahora se está mirando lo que pasa con un gran signo de interrogación diría pero que anas tendríamos nosotros de estar en el nivel de Chile aún con los problemas de Chile ¿es compatible este modelo con algo más justo? pero por supuesto ¿cómo no va a ser compatible? yo pregunto pero si en eso estamos yo pregunto en eso estamos pero con cambios profundos o sea, ¿ustedes creen que este modelo que ha sido el que ha generado más riqueza más cambio en la riqueza de Chile en los últimos 30 años es compatible? y más igualdad también no, más desigualdad no, no, no eso no es cierto bueno, es mira, hay una larga discusión de cómo evaluar hay cifras muy claras no, no, no es que la cifra a ver yo he citado varias veces en conversaciones que tú tienes que trabajar con ciertos instrumentos que son los que nos hemos dado pero que los propios creadores de los instrumentos de pronto ponen en discusión yo citaba el ejemplo de un presidente de derecha como Sarkozy que cuando vino la gran crisis europea llamó a una comisión especial porque fue el 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 preámbulo del movimiento de los indignados ojo que no estamos viviendo ninguna cosa excepcional pero déjame tú dices que hoy día hay más desigualdad que cuando terminó la dictadura por ejemplo me permite no para ver los 30 años últimos perdón no es lo que estoy diciendo no medido desde el punto de vista de un instrumento que nos hemos dado que se llama coeficiente de Gini y de algún instrumento que tendría que explicarle y que no vale la pena pero clarisa dices que medido con otro instrumento al fin de la dictadura tendríamos más igualdad que hoy día estoy diciendo que a ver te voy a dar un ejemplo que es lo que le dijo esa comisión al precedente que si seguimos midiéndonos o evaluándonos a través de lo que convencionalmente hacemos no entendemos lo que está pasando puede que el coeficiente Gini efectivamente ahora en Chile cuando lo miras ha bajado de 0.50 y algo a 0.42 a 0.46 a 0.46 que es muy marginal 100.0 lo perfecto 100 lo peor no es esa la discusión la discusión es otra es que cuando alguien ganaba 10 pesos y el otro ganaba 200 si el que ganaba 10 pasó a 30 y subió 3 veces y el otro pasa a 2 y medio y pasa a 580 la distancia que hay medida en pesos es mucho mayor la desegregación territorial pero déjame que no deja de preguntarme deja de preguntarme lo que yo quería primero hacer un punto porque tú dijiste de que en esto somos todos igualmente responsables yo quiero recordarle no somos responsables no igualmente responsables no no somos igualmente porque aún 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 cuando tenemos parte de la responsabilidad también los gobiernos de centro izquierda quiero recordarte que por obra de los quórums supramayoritarios y por la vigencia de un larguísimo binominal vetaron durante muchos años lo que ahora parece obvio reformar y que veníamos diciéndolo hace mucho rato las responsabilidades son bien distintas yo cortito también yo quiero rescatar lo que dijo Bernardo Larraín lo que han dicho ustedes aquí las partes positivas yo pienso que esto lo tenemos que arreglar y lo voy a repetir esto es una crisis política que tiene connotaciones sociales grómicas y la política se arregla con más política y buena política y tenemos experiencias muy buenas en el gobierno de Edwin que tuvimos ejercicios tienes un problema en el micrófono así que te lo van a arreglar Laura había pedido un minuto disculpa yo creo que es importante terminar con ciertos dogmas como que esto ha sido lo más exitoso que es un modelo que esto podemos perfectamente remirar nuestro modelo económico basado en la sobreexplotación de los recursos naturales podemos remirar la reindustrialización del país con las pymes que hacen esfuerzos todos los días por zapaterías creaciones yo veo permanentemente como ellas se agrupan participan entonces la verdad es que yo siento que hay que remirar el modelo y hay que terminar con los dogmas de que esto fue perfecto y que solo habría que perfeccionarlo porque la desigualdad es de tan nivel que esto no admite perfeccionamiento esto requiere cambiar efectivamente el modelo refundar el modelo esto lo decía Adolfo Saldívar hace como 10 años atrás al margen quiero solo comentarlo pero la corrección el remirar el modelo económico que en Chile sea el rol del Estado el rol que le cabe al sector privado el rol del Estado subsidiario es un tema que va a ser un debate en la propia asamblea constituyente y al respecto lo mismo quiero decir otra cosa frente a los temores de Mauricio Rojas yo te quiero recordar que los tratados internacionales están regulados los procedimientos para llevar adelante las asambleas constituyentes tienen reglas entonces no necesariamente uno tiene que temer de que se puede ¿cuáles reglas mayoritarias por ejemplo? ¿podrías decirme alguna? no, pero tiene reglas pero podrías decirme alguna tú que sabes eso sí, no la conozco en detalle pero hay reglas para la asamblea constituyente no es que hable el último y se queda con esa palabra hay ciertos procedimientos que establecen los organismos internacionales mira yo quiero terminar ahora parece que me arreglaron me falló la pila al micrófono no usted así que puede partir nuevamente yo vuelvo a lo anterior yo creo que si nos vamos a los detalles acaso crecimos o no crecimos podemos estar aquí hasta las 10 de la noche lo que sí quiero rescatar que nosotros el país y hay que leerlo hoy día en el artículo de Carlos Peña que yo a veces lo sigo a veces no pero hoy día le pega hemos nosotros crecido cualquier cantidad pero el modelo obviamente tenemos que ir modernizándolo y perfeccionándolo porque ahí nos quedamos un poquito atrás pero vuelvo a lo anterior el diálogo el diálogo político si tenemos que meterle más política él lo usó tuvo ejercicios de enlace tuvo problemas re complicados y la clase política solucionó tuvimos diálogo reforma tributaria de todo el presidente Lago en el MOPGATE ¿te acordás que estuvo complicado? bueno ahí la oposición con Longueira por la UDI con Piñera por Renovación Nacional lograron un tremendo acuerdo hoy día es más grave que eso pero logremos lo igual como se logró el tema tributario y aquí voy a rescatar algo lo que dijo Bernardo Larraín porque yo lo comenté el otro día en un grupo de personas que nos juntamos a conversar ¿por qué el próximo congreso que sea el voto obligatorio y lo hacemos también constituyente? es una alternativa con la propuesta de Luis Mayol tenemos que despedir esta edición de Estado Nacional transmitida por TVN y todas sus plataformas y en Radio 1 89.7 Laura, Clarisa, Luis, Mauricio y a ustedes muchísimas gracias esta noche después del noticiero central tenemos un nuevo espacio de conversación con rectores de universidades de Santiago de regiones públicas privadas aquí en TVN se conversa se debate en la televisión pública más y mejor que nunca muchas gracias por venir